Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad médica, es el segundo médico que le cae el programa, Octavio Arroyo. Mr. Doctor, ¿cómo estás? Bravo, un aplauso, muchísimas gracias por la invitación. Y fui el segundo porque cuando le dije que quería venir, no me dejó venir. Me dijo, no, acabo de traer a Víctor, no puedo traer tantos médicos. No me la vas a perdonar. No, nunca, nunca. Hasta los Helios que fuimos, ahí me lo encontré y dije, ah, tú no querías que viniera. No, y sabes, lo más curado es que ese encuentro en los Helios estábamos ya en estado etílico. Sí, porque yo ni me acordé, o sea, estábamos muy, eso fue hace como un mes ahí en la Ciudad de México. Ahora estamos en Guadalajara, pero estábamos en la fiesta y estábamos ahorita hablando sobre, había una cabina muy peligrosa que era de Luis, de la Comunico de Gran Malo. Era un refrigerador, era un refrigerador y adentro te metías y te daban shots, entonces te daban vueltas y tenías que esperarte ahí. Y ya después yo estaba ya medio mareado. De hecho, ahí donde estábamos, estaba Iyerimua y este, porque estábamos ahorita platicando de ella, con ella más adelante, de ella más adelante platicamos. Y entonces de pronto llegan, ¿con quién llegaste? Llegaste con otra persona. Estaba con Islas Vlogs, con Matías. Es cierto que le dije a Islas, ya ahorita no me acordaba hasta ahorita, y ella me dice Islas, y dice, ¿qué onda? Y yo, ¿quién? Yo te conozco. Yo te dije, yo te conozco. Y dije, ¡ah! Tú eres el que no me querías invitar a tu podcast. Y ahí armamos ahora sí el podcast. Es que la neta, ahí sí fue error mío y te pido una disculpa. Te la pedí en su momento, pero güey, se me fue bien feo el pedo. Grabé con Víctor y en ese inter, de hecho el de Víctor, güey, duró mucho sin salir. Tengo podcast de esa ida a Ciudad de México que aún no lo saco. Lleva, fue en mayo esa grabación. Caí en una depresión, me fui al pito dos meses, güey, y estuve así valiendo madre. Entonces, pues entre que me levantaba y no, y digo, ya llevo como dos meses que estoy dando bien. Pero sí, o sea, se juntaron cosas, luego se me fue el pedo y luego tú me dijiste, no, es que no me contestaste yo. No, tú no me contestaste a mí. Y sí, yo fui el que no te contestó. Ya lo vi. Pero mira, estamos aquí en Guadalajara y está chido porque tú eres de Puebla, ¿no? Sí, soy de Puebla o no, no, así en Tlaxcala. Vivo en Puebla desde los dos años. Un tiempo estuve en la Ciudad de México y después regresé a Puebla. Y pues ahí estoy y ahí quiero quedarme toda mi vida. Y sí, amigo, a mí igual me pasa. O sea, de pronto se me van ahí las cabras de que no contesto, pero estaba muy, muy consciente porque recuerdo que cuando yo le escribí, yo estaba haciendo una lista de podcast a las cuales me gustaría asistir. Y yo ves que te dije, oye, estoy buscando yo directamente a las personas. Había otras. Esta vez sería Betsy, mi representante, y ella a veces se encarga de hacer el contacto con otras más. Pero le dije, yo quiero hacer este contacto con estas personas. Y ya fue así que se dio. Pero el primer podcast al que fui yo o en esta temporada de podcast que he hecho, el primero fue Roberto. Después fue... Ese día grabé con Guzgri. Ah, también. Sí, ese día con Guzgri, con Guzgri, con... Y bueno, he ido a varios, ¿no? Como a temas de nicho, que eso es más de stand-up. Fui con Humberto Gutiérrez, no sé si lo ubiques. ¿No es uno que usa unos audífonos muy grandes? No, Humberto es más de imagen personal, imagen pública. Y he ido a muchos podcasts que ahí están. Ahí van y yo voy a todos lados. Donde me inviten, yo voy. Es que lo chido, ¿no? Que tengas mucha presencia al final en redes. Sí, porque lo que yo hago no es tanto hablar de mi persona. O sea, sí, de pronto les cuento historias mías, cosas que me pasan, pero no hablo de mi parte personal. Y creo que los podcasts son justamente para eso. Hablar sobre lo que otra... Desde otra óptica, lo que haces y cómo es que te desarrollas en el día a día, mijo. Y hablar lo que no se puede en un blog o en un video de 30 segundos de TikTok, ¿no? Ah, sí. Porque ya estamos muy limitados por formatos y tenemos que estar, digamos que siguiendo el ritmo de los formatos, ¿no? O algo de la redundancia. Entonces, el podcast siento que es el espacio más libre que se puede tener hasta el momento. Para hablar y para echar el chisme. Así es. Y para echar el beef. ¿Quién quiere echar el beef? No sé. ¿Qué es el beef? Pues tiradera, güey. Hay gente que se desquita hablando este... Ah, o sea, como el salseo. Bueno, como... Es que nunca he entendido la palabra salseo. Yo la veo como... Yo tampoco. El salseo es como esta parte de echar el chismecito, de desmenuzar cosas. Pero ustedes... Vivorear. Déjenme en los comentarios que entienden por salseo. Yo no me he escuchado esa palabra. Palabra del salseo. Sí, yo ya la he escuchado. Se utiliza... La primera vez que la escuché, la palabra salseo fue de Pepe y Teo. Y después la escuché con Mau RG1. Y ahora hay una sección en este programa de La Más Draga, que es de Drag México, que es una sección que se llama El Salseo. Y hablan sobre lo ocurrido detrás de cámaras que no se vio en ese capítulo. A huevo. Pues es como vivorear, ¿no? Yo creo. Vivorear. Entonces, el salseo... Sí, pues mira, padre, del... Hoy aprendí algo nuevo. El salseo. Yo creería que es como un baile, güey, de salsa. Ah, es de salsa. Yo hubiera echado... El beef hubiera echado... Pensé que era como fumar o como comer carne o algo como... Por beef, ajá. De hecho, no sé por qué es beef. Solo sé que le dicen beef como cuando estás tirando, estás... Sachando mierda de gente, güey, quejándote o hablando mal, ¿sabes? Pues yo... Que suele... Bueno, sí, yo sí hablo mal de la gente. Pero con justificación científica. Con bases. Con bases. No andas difamando. No ando difamando, pero... Oye, pues es que hablando de difamación, güey, hace poquito vi un escándalo y hasta te marqué porque yo creí que te habían hackeado la cuenta. No, pues ven, hace como... Bueno, no sé cuándo es este podcast, pero fue aproximadamente... Estamos ahora en diciembre. 2022. Fue en octubre, finales de octubre, principios de noviembre del 2022. Yo fui a dar una conferencia a la PAPA a propósito del Día del Médico. Me invitó directamente de rectoría y fui a hablar. Y saliendo del primer día que me tocó ir a dar la práctica, vi que había un tentedero donde chicas de la universidad acusaban y exponían a sus acosadores que los habían molestado. ¿Te expusieron ahí? No, ese día yo no me... Ese fue un miércoles. Y al día siguiente incluso yo acabando la segunda plática, la plática del jueves, del segundo día, les dije qué bueno que no se queden callados, que alcen la voz, que no se... que demuestren que le están faltando el respeto. Claro. Y saliendo, toma la que me encuentra en mi cara. Y entonces dije, pues no, o sea, pero justo no puedes dejarte que hablen tan poco mal de ti si no tienen pruebas. Entonces estaban ahí todas las personas, eran un tentedero muy grande, y yo... y mi foto estaba ahí en medio, la vi y la quité. Probablemente si no lo hubiera quitado o si nadie me hubiera dicho, yo no hubiera... O sea, esto no hubiera pasado a mayores, pero la quité y me estaban grabando. O sea, cuando la quité. Entonces eso se hizo mucho más grande y entonces gente que me tenía hate. Había... hay un grupo de mujeres pro-aborto que yo estoy muy a favor de ser pro-elección. ¿Tú estás a favor del aborto o en contra? Mira, yo estoy, justamente como dijiste, pro-elección. O sea, que ellas decidan. Yo, si soy padre y mi mujer está embarazada, creo que sí voy a decirle mi opinión, pero al final, güey, ella va a cargar al bebé nueve meses y va a lactarlo y todo. Entonces, que decidan. O sea, yo sí estoy a favor que... No me gustaría que lo aborte, pero vaya. Su cuerpo, su decisión. Bueno, pero hay un grupo de feministas en las cuales no me quieren porque aparte son doble moral, doble moral. Esto surgió a partir de un video de Kika Nieto donde hace un debate de pro-aborto, pro-vida. Y en la versión número dos de ese debate sale una niña que se llama Aisha, que se llama su... Es médico y bueno, perdón, no es niña, es una mujer, porque decir niña a una mujer es un micromachismo. Sí, porque es disminuirles como inconscientemente hacemos esos micromachismos. Normalizamos decirle a una mujer niña como para minimizarla. Entonces, esta doctora, Aisha, salió y yo admiro mucho que demuestre todo con evidencia científica. Entonces, pero yo aquí hablo de todos. Yo no vengo a caerle bien a las personas. Entonces, en ese yo estaba haciendo un análisis de lo que decía en ambas partes y en gran parte coincidía con lo que decía Aisha. O sea, en el pro-aborto. Y las pro-vida había una doctora que se llamaba doctora Pilar, que es bioética y hablaba de cosas. Entonces, me burlaba mucho de ella y de esta otra niña. En el primer capítulo o en la primera versión de ese debate, salió una niña que estudia medicina, que es del TEC de Monterrey. ¿Ella era niña o mujer? Pues era niña en ese momento porque tenía como 17 años. Sí, niña. Estaba estudiando medicina y creo que vivía en primer año. Entonces, empecé a decir cosas muy absurdas en ese video donde decía es que las pro-aborto dicen que hay mucha población. Por ejemplo, yo volteo a un lado y no veo gente. Volteo al otro y no veo gente. No, mami, yo vi ese video, güey. Bueno, ella, ella. ¿Por qué andan diciendo que hay una sobrepoblación? Si no es cierto. En mi cuarto no hay nadie. En mi cuarto. Sí lo digo. Sí, güey, sí lo vi. Bueno, ella sale del primer video. Ok. Yo me burlé y dije, me burlé de esos comentarios, pero también de cosas que decía ella respaldada en la ciencia y la desmontaba, ¿no? Sí. En este segundo capítulo hago lo mismo, pero yo me burlo. Bueno, sí, bueno, sí me burlo. Porque sí, pues va, que voy a andar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me burlaba de la doctora Pilar, que estaba a favor de ser probida. Y estas Aisha Prochoice, güey, digo Aisha, es Med Prochoice, su página. Y que seguramente después de este video van a venir mucha gente a comentar aquí. Yo les dije, ok, si vas a realizarte este procedimiento, ve con personas que sepan. Sé que no es legal hacerse un procedimiento como esto, pero busca las opciones. No vayas con cualquier persona que se pinta el pelo de colores, creyéndose que es doctora o profesional del área de la salud y que van. Entonces yo durante todo ese video a ese grupo de personas les decía las pelitos de colores. ¡Uy! ¡Para la madre, güey! Únicas y detergentes. Y sí, se los digo. Y es este... Hacía mucha referencia a Ubicas a Negas. ¡Claro, güey! ¡Negas! Sí, güey. Buenísimo. Sí, sí, sí. Yo lo ubiqué hasta que me invitaron también otro. Ese fue del primer podcast. Antes de Roberto Martínez fue de los poquitos podcasts que participé que se llama LS Podcast y ahí sale Negas. Ok. ¡Ah, es de Negas! Sí, ahí sale Negas. Es que nunca daba la cara, ¿verdad? Pero no, yo no lo conozco físicamente. Y yo no lo ubicaba. O sea, sí ubicaba la de este... ¡Ay, burra! Esos memes, pero no sabía que eran de él. Pero bueno, entonces durante todo el video me empiezo a buscar pelitos de color. No vayan con pelitos de color. Y lo sigo diciendo. Si usted decide practicarse un procedimiento como lo es un aborto, su cuerpo, su decisión, pero vaya con personas que sí sepan. ¡Ay, amiga! Yo te voy a ayudar porque yo soy única y diferente con mis pelos de colores. O sea, y lo sigo diciendo. Entonces, se enojaron de ahí. Entonces, este grupo, ¿por qué hago todo este chismecito? Porque ese grupo dijo, ¡Ah, ese tipo sí es un misógino! Porque se burla de nuestros pelos de colores. Ah, pero no defendían a la doctora Pilar cuando me estuve burlando de ella. O sea, es su doble moral. Porque dicen, ¡Ay, nos ataca a nosotras! Se burla de nosotras. Pero cuando me burlé de otras mujeres, como esta niña, como esta ahora doctora, bueno, este estudiante de medicina del Tec de Monterrey, que se me fue su nombre, y de esta otra doctora, ¡Ay, si no las defendieron, no! Porque pensaban diferente, ¿no? Porque pensaban, ¿dónde está su sororidad? A ver. Entonces, me atacaron, hicieron la noticia mucho más grande, y de ahí sale una estudiante de medicina que después revisando su Twitter, hace dos, tres años, me seguía y decía, yo quiero estudiar medicina por usted y mil cosas. Y esta persona hace un hilo de Twitter donde demostraba que yo era un misógino. Ok, demostraba. Demostraba, pero no tenía ninguna prueba. Pero aparte, la gente es estúpida. Y justo por eso decidí no quedarme callado. Lo escribiste genial, güey. Porque decidí no quedarme callado porque se cree todo. O sea, es, ¡Ay, con esta fibra bajas de peso! Con esta proteína te vas a poner mamey como bárbara de regir. Pues no. Y entonces la gente empezó a decir, sí es misógino, pero no había ni una sola prueba. O sea, en el tendedero de la UAP ponían, este doctor me acosaba y ponían las capturas de pantalla de WhatsApp. O ponían conversaciones, o ponían argumentos que pudieron haberse inventado. Claro, güey, Photoshop. Pero al menos ponían algo. En mi caso solamente había una foto mía que decía, es un misógino, se burla de las enfermeras y expone fotos de enfermeras. Fuentes de los deseos, ¿no? Fuentes de los deseos. Fuentes de Ortiz. Entonces, de Edmabel. Y entonces, pues no había ninguna. Se basaban en que hace como cuatro o cinco años, desde mi personaje alterno de la enfermera Lulu, puse una foto que me encontré en internet donde estaba una enfermera como medio alzándose un poquito a la falta, pero no sabía nada. No, pues con eso tuvieron para decir que yo exponía fotos íntimas de mujeres. No mames. Pero yo ni siquiera sabía. No, y que aparte se empezaron a inventar muchas cosas que esa doctora la habían corrido por mi culpa, que yo había sido que por su culpa y casi casi que se había suicidado porque yo fui quien no sé quién era la persona. Entonces, nunca nadie salió en esos días a decir a mí me acosó, a mí me trataba. Nadie. Porque empezaron a decir también que las chavas que habían sido mis internas, es decir, estas estudiantes que están en su último año de la carrera y van un año al hospital. No, entonces no había forma porque de verdad yo nunca traté en mis años de hacer la especialidad de medicina, nunca traté mal a nadie. Sí podía enojarme de pronto con enfermeras porque daba alguna indicación y no la ejecutaba. Lo normal, güey, ¿no? Lo normal, es como... Pero nunca me metí en el terreno de lo personal. Ni ser misógino ni nada. Entonces, pues ya, ahí se empezó a hacer el mame, salí en noticias de periódicos porque estas mismas de MedProChoice empezaron a compartir y gatitos aborteros, así se llama su página de Facebook. Me acuerdo de todo. Yo, si algo me caracterizo, no soy inteligente, pero tengo una memoria muy buena. La memoria. Entonces, yo me acuerdo de cada una de las personas que me ha hecho algo en esta vida, juré. Yo como Marimar. Vieron la escena de Marimar cuando le tiraron la cadenita al lodo, así. Así. Yo me acuerdo de cada una de las personas que se burló de mí y a todas, a todas van a ser... Voy a obligarlas a que también tomen del lodo y eso fue lo que hice en ese video. Gatitos. Gatitos aborteros. Así se llama la página de Facebook. Y entonces, pues nada, se hizo muy grande y dije, voy a hablar porque es mentira. O sea, están difamando, están diciendo cosas falsas y este canal se trata de desmontar las mentiras con argumentos. Y aparte, justamente el último día que yo fui a dar la plática, dije, nunca se queden callados ante cosas falsas. Fue cuando dije, lo voy a hacer. Y ese día en la mañana, o sea, y el video ya estaba grabado, lo grabé un martes y iba a salir jueves, pero en la mañana, no sé, como que me vino la iluminación y no soy tan fan de Taylor Swift, pero no sé por qué me acordé de esa canción de Luke Make Me Do. Bueno, es una canción que salió en el 2017. Luke Why'd You Make Me Do. Exacto. Donde en el video hacía mucha referencia como sus haters y ese video va de eso, por eso se llama Reputation. Empecé a investigar más de burlarse de todas las ideas que le lanzaban y entonces me salió como sugerencia un video de cómo utilizar el drama a tu favor y dije, yo soy muy drama. Entonces dije, voy a hacer, ¿qué hago? Ocupo ese mismo drama y Taylor Swift había quitado cuando iba a sacar ese discos, borró todas sus cuentas de redes sociales o creo que quitó la foto o borró todas sus fotos. Algo, ¿no? Dije, voy a hacer lo mismo. Entonces esa foto donde me acusaban de misógino y que era la foto que más se ocupó, la ocupé como foto de portada en todas mis redes sociales, o sea, a las 8 o 9 de la mañana. Yo dije, ya lo hackearon a este, güey. Y Charly, y mucha gente empezó a pensar que me hackearon. Después, los chicos de mi producción de Ucronia les empezaron a mandar mensajes diciendo, oigan, hackearon la cuenta de Mr. Doctor, a ver si ustedes pueden hacer algo. Charly me marcó. güey, ¿ya viste tus redes? Yo lo puse. No, pero yo pensé que alguien había comentado algo más. No, le dije, no, yo lo cambié. Víctor también, Doctor Vic, me escribió y me dijo, oye, amigo, ¿todo bien? Le dije, sí, porque aparte Víctor también pasó por una situación similar, ¿no? Sí, sí, supe. Entonces, pues también me escribieron muchas personas, me escribieron y dije, no. Y después dije, voy a, ahora aparte de esto, voy a cambiar la descripción de las redes sociales y en la descripción de las redes sociales puse absolutamente de lo que me acusaban. Es un misógino que expone enfermeras y manda fotos también de enfermeras, ¿no? Y entonces todo el mundo creía, sobre todo en Twitter, que es donde hay más odio, así todos mis detractores, porque meses antes había sacado un video exponiendo a doctores haters. Entonces también todos esos dijeron, por fin, alguien nos va a hacer justicia y ellos quedaron como estúpidos. Porque decían, qué bueno, qué bueno que lo esté. O sea, pero nada más era su puro odio, no había ni argumentos. A mí me da mucha risa que personas con un posgrado no investiguen, no se metan a decir de dónde viene todo esto. Entonces pues ya, ahí se hizo y el video salió a las ocho de la noche, fue todo un éxito, ya lleva casi un millón de vistas, dura más de una hora y ahí expongo a cada una de las personas que inventaron cosas, incluyendo esta doctora que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Estaba como semestros, doctora semestrosa en Twitter. No sé cómo se... Ya, de verdad, no me acuerdo. No me viene ahorita a la mente. Y pues ya, de ahí fue que el chisme se hizo muy bueno y dije que bueno, me da mucho gusto poder... Hay una frase del personaje de Dana Paola en Elite, en la tercera temporada, que aparte yo nunca he visto Elite. Yo tampoco, güey. Pero me sé sus escenas por los memes. Entonces hay una escena de la tercera temporada donde se enfrenta con otra de las protagonistas y le dice ¿pero por qué vas a competir por la beca si no la necesitas? Es que ese placer, no hay dinero que lo compre. Entonces justamente ese placer de darles un periódicazo en el hocico no hay placer que lo compre. O sea, demostrarle a la gente que yo tenía la razón. Aunque no ganes dinero, pero que sepas. sí, exacto. Eso es como yo tenía la razón. Cállate. Entonces lo disfruto bastante. Madre de Dios, güey. Qué fuerte fue ese... O sea, a ver, tú lo platicas de una forma humorística y porque tú tienes razón y al final salió bien, pero no te llegó a bajonear y decir verga, güey, me están quemando, no mames. No, porque el día que pasó todo esto fue el jueves. O sea, cuando se empezó a hacer viral esta historia o todo esto, yo fui martes y miércoles. Jueves en la noche eran los Elliot. Sí. Y el jueves cuando empiezan a llegarme notificaciones de eso. Fue ese día, güey, que empezó. Entonces yo dije, mira, a mí me va... O sea, nadie me va a tirar el evento, yo voy a disfrutar hoy. Y ya guardé el celular y no lo... Y yo creo que también... Y de hecho eso me llevó a darme cuenta que cuando tomaba lo hacía justo porque estaba como muy estresado. Entonces estaba tomando y ese día sí fue como... No estaba estresado, pero dije, me voy a olvidar de todo y me metí a la cabina de Luisito Comunista. Estaba tomando. Estaba muy feliz porque aparte estaba en la mesa con este... Con Paquito de Miguel, con la Chingu, con la Daniela y estábamos ahí. Estaba Fernanda Blas después llegó la Herli y dije, sí, vamos a tomar. Estábamos ahí, tome, tome, tome. Y estaba a un lado de la cabina. Entonces ahí dije... Pero lo cuento esto por otra cosa que me habías comentado sobre los vapes. Sí, que te ofrecí vape y dijiste, no fumo. Yo nunca fumo. O sea, nunca... A lo mucho he fumado cinco cigarrillos, pero antes para cerrar esto, entonces el chisme para ahorita pasar acerca de los vapes. Pues nada, al final todo mundo quedó calladito, nadie dijo nada. Al día siguiente solamente esta doctora la Eshamet Pro-Choice fueron a decirle ya ves mentirosa, porque aparte así es el hate, ¿no? O sea, yo nunca les he dicho vayan a tirarle hate, pero claro, los seguidores fueron a decirle y entonces esta doctora, porque mira, búscala si ya es al ratito. ¿Escribió? No, es que se enojó aparte más porque acabando ese video donde yo hice la video reacción y donde aparentemente defendía el aborto, pues yo siempre hago Instagram Live acabando mis videos de YouTube para darle continuidad y si hubo dudas sobre el tema, aclárese en Instagram. Entonces, en ese video llegó Aisha y se metió y en ese video estábamos platicando y no había visto video el completo, no vio la parte donde yo decía lo de pelitos de colores. Entonces al día siguiente se volvió loca. ¿Por qué lo vio? Porque lo vio y dijo, es que se burló de mí, yo con mis hermanos, nadie se mete con mis hermanas porque yo voy a demostrar que yo puedo acabar con él, yo puedo hacer el aborto de todas las mujeres de este mundo. Así, se pone muy loca, Aisha made pro-choice, se pone bien loquita. Aisha, a ver, la voy a buscar de una vez. Búscala. Aquí tengo, tú la conoces que tenemos acá la hermana de Charlie. ¿Tú la ubicas? No, pero seguramente se pone muy loca. Aisha made pro-choice. O nada, ponle made pro-choice. Ah, pro-choice, pro-decisión. Y entonces, pero si se pone muy loca. ¿Por qué esos doctores? Ya vi quién es. En teoría, los pro-vida creen que yo soy pro-aborto y los pro-aborto creen que yo soy pro- no, yo estoy pro-elección y pro-alboroto soy, como diría una amiga. Yo soy pro-alboroto. Entonces, este, esta. Es ella, güey. Ándale, ella. Parece Anita la huerfanita y se lo dije. O sea, porque aparte yo en el video digo Anita la huerfanita porque no me acordaba de su nombre de Aisha. Ahorita ya no se me olvida. Lograste tu prometido. Y ella también lo ha dicho en el último video. Me dice, a nosotros nos gusta que vengan seguidores y que nos den, hoy te lo estoy dando a mí. Hoy te lo estoy dando. Lo que querías. Eso querías. Eso querías. Y no me cae mal, pero vamos a decir, pero se pone bien intensa porque ese día yo dije, ok, si vas a hacer un procedimiento, ve con un experto. Entonces después en sus videos sale es que estos malditos doctores privilegiados como nunca han tenido que ver a una mujer que se mete ganchos por adentro y que se golpea. Pero así lo dice, amigo, no estoy exagerando. Con demasiada enjundia. Es que ellos no ven como mujeres se meten los ganchos de ropa por dentro y cómo se golpean las espaldas y cómo se tiran de las escaleras con tal de tener un aborto. Porque ellos son blancos privilegiados heteronormados que tienen para pagarse un doctor. Entonces ahí justifica con estos argumentos que se vayan a hacer procedimientos con personas que no están preparadas. Ella es doctora, doctora, pero está promoviendo que te hagas abortos con alguien que no es doctor. Sí, porque en la razón de que como los doctores, hay muchos doctores que dicen yo no lo voy a hacer por mi práctica o moral, por su cuestión moral. Yo no lo voy a hacer. Está bien. Entonces yo no puedo hacer un aborto porque uno, por mi religión no se puede. Que aparte soy católico. Siempre que es por mi religión no se puede. ¿Pero los practican todo? No, nada más me gusta, nada más me gusta. ¿Usted toma? No, por mi religión. Católica. Y yo no, por mi religión. No, no, porque yo me identifico como católico, pero un católico que se burla de sus vírgenes de Guadalupe y de cómo es esto. Pero eso es. Ahora te hablamos. Ahora sí, me voy a hacer buen tema. Y uno, por eso. Y dos, porque no haría un procedimiento si no es necesario, yo, porque es como si dije, oye, tú te operarías, no sé, te quitarías un pólipo o una bola de grasa atrás. Pues no, porque un procedimiento quirúrgico siempre es un riesgo, una apendicitis. Lo mejor es no operarte, porque siempre hay un riesgo. Y tres, porque yo no tengo la formación académica para hacerlo. Entonces esta niña dijo, ay no, es que es un maldito apresador porque ellos no, ellos no ven a las mujeres cómo llegan. Y entonces los ginecólogos, hay ginecólogos que dicen que no. Y entonces hay capacitaciones para personas que se dedican a practicar abortos y tiene razón en eso. O sea, yo no estoy negando. La OMS y la Organización Mundial, sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud tiene un apartado para que tú te puedas hacer un aborto en tu casa. Y sí se puede hacer. Pero con fármaco o físico? Sí, con fármacos, con fármacos. Te dan las dosis del fármaco, pero tienes que tener una preparación previa e incluso hay personas que son acompañantes y de hecho así se llaman sus grupos. O sea, literal, así les dicen, acompañantas, no acompañantes, acompañantas. Al diablo la gramática, no? No, pues a mí yo estoy de acuerdo que se definan como quiera, pero acompañantes con ella incluye a ellas y a ellos. Ente, es un ente, sí. Acompañantes, entonces, pero ellas se hacen llamar acompañantes. Bueno, entonces las acompañantas, este, o sea, discriminando, o sea, ustedes no creen en las mujeres no binarias, pero bueno, ese es otro punto. Qué complejo ese vuelo. Me encanta, porque a mí me encanta mucho meterme ahí, es como el ajedrez donde sabes mover tus pies. O sea, que te mama, güey. Porque aparte, no sé si viste, perdón que salte de una cosa a otra. Hay un video que salió hace como un mes de un chavo que va en un vagón. No, es un carro normal, pero va una chava y creo que no sé cómo iba la chava, creo que iba con tacones y el chavo iba así como o iba en el exclusivo de mujeres, creo. Y entonces la chava, que se ve que también es de este grupo, sea de pintar los colores. No lo vi, pero nada más ella iba grabando. Entonces quería exponerlo y le decía, ¿por qué no te levantas? Porque yo soy mujer y tú deberías, aquí no es este, este es un vagón de mujeres y se volteó el chavo así bien serio, así como tú estás así. ¿Y quién te dijo que no soy mujer? Porque yo me puedo identificar como mujer. Entonces se la volteó completamente. Verga, güey. El tipo obviamente con facies masculina, pero dijo, ¿y si me identifico como mujer? Y es como, oh, me jugó mi misma carta. Te devolvió el discurso, güey. Se devolvió el discurso y yo, oh, y se quedó callado así. O sea, estás, no, pero no puedes ser mujer. O sea, tú estás decidiendo sobre mi cuerpo. Oh, me gusta mucho jugar su juego. Usando la dialéctica, pero bueno, entonces el punto es que ya le decían acompañantes tan tan. Y si efectivamente, si tú no eres profesional del área de la salud, pero recibes una formación adecuada, puedes asistir en un aborto. O sea, eso es cierto. La O lo dice, pero eso lo dice en países de primer mundo, en donde si pasa algo malo, tienes el acceso directo a un hospital donde son, donde en otros países de Europa sí está permitido el aborto. Entonces tú decides hacer un aborto en tu casa con una acompañante, estás sangrando más, empiezas con cólicos, no evoluciona como debería de evolucionar, tienes la opción de terminarlo en un hospital público de Amsterdam. No te van a meter a la cárcel, o sea, no hay pena. Aquí no, aquí a ver si vas a LIMS y cuánto se tardan en atenderte, ridícula. Tú crees que vas a, entonces no. Entonces si van a ir, vayan, es cosa nada más de buscarle, porque si hay profesionales, vamos a hacer las cosas aquí, decir las cosas como son. Hay ginecólogos que sí lo hacen. Abortos. Abortos, porque al final es como cuando hacen una revisión de, por ejemplo, una de las contraindicaciones para no poner un dispositivo intrauterino es que no estés embarazada, porque el dispositivo intrauterino se puede considerar como un método anticonceptivo de emergencia. Ok. Como la pastilla. Como la pastilla, porque si se pone, se puede evitar la implantación del huevito en el útero. Órale. Por eso el DIU, de hecho, es el mejor método anticonceptivo de emergencia por arriba incluso de la pastilla. ¿De verdad? Eso no lo sabían, por eso si ustedes decían mejor vayan a ponerse un DIU, vayan con un ginecólogo. Hay ginecológos que no los van a juzgar y obviamente yo entiendo que tal vez estoy hablando desde mi privilegio porque no todo el mundo tiene el acceso a un ginecólogo particular, pero amiga, si tuviste, o sea, no amiga, amigues, amigos y amigos porque es responsabilidad de los dos, tuvieron para irse al hotel, la verdad, no van a tener para irse al ginecólogo, por favor. Pueden empeñar su celular en vez de estar viendo ahí ticto, pues vayas, empeñes tu celular y ya te hace el procedimiento. Bajo la entendida porque fueron motero porque hay gente que se las avienta en maldillos. Su cuerpo, su decisión, es que la adrenalina de los lugares públicos, uy, el hospital, si yo les contara, ahorita les cuento la LP, ahorita hablamos de aquel Víctor, ay, no me gusta, porque aparte Víctor, vamos a hablar sobre este, esto es mi amigo, ya sabe que yo lo invito, vamos a hablar sobre la LP y todas las cosas que tenemos que hablar. Sí, sí, un día sale, yo a mí no me gusta la LP porque a todo mundo le encanta la LP, no sea ridículo amigo, por eso nos llevamos también los tres, Víctor, Jack y yo, porque cada quien cuenta la medicina de esa otra perspectiva, Víctor es más, vamos a hablar así, entonces, no le habla así, le habla así mi amigo, le habla así. Güey, tu imitación de Víctor, stop, él sabe cómo lo imitas. ya sabe, o sea, cállate que también en los, no, en otra premiación previa, en lo del Bitcoin, Bitcoin, me encontré, Víctor es muy amigo de Berto, ya, y, pues le arregló el hombro, de hecho, pero yo hice una reacción a lo de Berto, pero él no se había dado cuenta, Berto me reclamó, pero no me reclamó por la video reacción, me reclamó porque en una parte del video me burló de su agua alcalina, pero no sé si él no sepa o tal vez Víctor ya le dijo o si no va a ver después este video porque yo hice un año antes un video, la video reacción de Juan Pazurita de su agua alcalina que dura como una hora el video y tiene más de 1.5 millones de vistas. ¿En YouTube? Sí, y entonces, pero yo no sabía que Berto había contribuido a su agua, bueno, que eran parte de la sociedad, entonces se enojó, se enojó ese día el Berto. ¿Y te lo encontraste en persona? Sí, me reclamó. Pero a ver, ¿qué hay detrás del agua alcalina, No tengo mucho contexto. Pues es que te dicen, es que si tomas mi agua alcalina vas a ser mucho más sano, te vas a desintoxicar y entonces, amigo, mira, yo respeto tu formación académica, pero Luis, digo, este, Juan Pazurita, pues amigo, a lo mucho habrás llevado biología en tu último año de prepa porque ya no estudiaste después una carrera universitaria, que no vales menos por eso, pero no te vas a poner a hablar de propiedades científicas de un agua cuando no las hay aparte y queriendo demostrar. Entonces, con su agua alcalina vas alcaliza y en su video que él sacó porque él hizo un video en pro de su agua alcalina diciendo que el agua convencional esta incluso hace daño porque si tú te la tomas y orinas, pierdes minerales. Entonces, con el agua alcalina que viene de los volcanes, gluten free, este runner, crossfiteros, te vas a ser mucho más sano. Pero pues es una estrategia de mercado. Era como un producto milagro al final de cuentas. Pues no un producto milagro, pero lo vendía, o sea, vendía su producto de agua diciendo, o sea, quería darle un toque científico sin que él tuviera la formación académica y mintiendo para que hiciera, o sea, entiendo que puedes utilizar este tipo de estrategias para tú vender un producto, pero no vas a vender un producto engañando. Con ética, no güey? Pues más que con ética, distorsionando las cosas. Si vas a vender algo, véndelo así, directo. Este es mi agua. O sea, yo no tengo una, pues vende lo que tú quieras, pero no diciendo que otras aguas te pueden incluso hasta deshidratar. Así decía, que el agua lo puede deshidratar. Pero eso es falso. Pues sí, como te va a deshidratar el agua. Es que tomas mucha agua, vas mucho a la pipí y entonces como vas mucho a la pipí te vas a deshidratar. Oye, un paréntesis sobre el agua, güey. Hace poquito leí una nota que digamos que reabrieron la carpeta de la muerte de Bruce Lee de su autopsia y salió. Se murió Bruce Lee. Hace un chingo. Sí, sí, O lo estoy cagando. Sí, sí, se murió. Yo no, yo me sé los chismes, pero de México. El karateka. Uy, es un buen güey, hace mucho, mucho actor karateka y total que dicen que se murió por exceso de agua, güey, porque tomaba mucha agua. A poco sí, mami, diría deseos. Tú ubicas a deseos. No, bueno, seguramente aquí la gente va a ser. A pocos. No, pues es que no se puede. Mira, hay una condición que se llama potomanía, que es el término para estar bebé y bebé y bebé, 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 bebé agua. Así se llama potomanía y puede tener un componente psiquiátrico. Hay personas que están tome y tome, 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 pero pues por un pedo en la mente o qué? Puede ser por un pedo por ahí o pueden tener diabetes insípida y también estar tome y tome y tome agua, pero tomar por sí mismo agua no te puede intoxicar, a menos que de verdad tomaras más de cinco litros al día. Sería ahí una condición, pero fuera de ahí. Pero ya es demasiado cinco litros al día, cinco litros al día, pero que te lleva a una persona a estar tome y tome agua. Muchas veces tiene una connotación psiquiátrica. Mira, aquí estoy en la nota, güey. Al fin sabemos qué mató a Bruce Lee el agua. Déjate, leo la condición que según aquí dice. ¿Y cuándo se murió? En el 73. Es un vergo, güey, o sea, tiene mucho y mucha gente, yo he escuchado que... Voy a hacer un TikTok de eso. Sí, güey. Para un video largo o no, pero para un video así y reacciono a esa noticia porque no se pudo haber muerto de agua o como decía un señor, mi abuelito se murió del azúcar. Ahí te va. Le dio diabetes. No, se le cayeron dos costales. A lo mejor por se murió. 100 kilos, güey, le romperon la columna. Por se murió del agua, le cayeron unos garrafones y órale. Mira, aquí dice la autopista indicó que la causa de muerte fue un edema cerebral, es decir, una acumulación excesiva de agua en el cráneo. Esto aumenta el volumen del cerebro y con ello la presión, lo cual resulta potencialmente mortal. Pero el edema, o sea, edema sí es acumulación de agua, pero te puede dar edema. O sea, tú te golpeas y se te hincha y se te acumula agua. Eso es edema. Puede haber edema cerebral, pero hay muchísimas causas. prácticamente edema cerebral es decir, agua en el cerebro, pero ¿por qué te dio edema cerebral? No es por tomar mucha agua. No, o sea, te pudiste haber golpeado la cabeza de manera importante y eso provoca edema cerebral. Un tumor cerebral puede provocar edema cerebral. Una baja en el sodio también puede producir edema cerebral. O sea, son muchos, más bien hay que investigar. Es como cuando tienes fiebre que te está provocando la fiebre. La fiebre por sí misma no es la enfermedad. Lo mismo con el edema, pero tergiversan las cosas. Sí, güey, porque aquí dice a un consumo excesivo de agua como la causa de la muerte. ¿Qué pedo? No, es reportero que no investiga. Pero bueno, regresando, estábamos hablando sobre MedProChoice porque ya no sabíamos. También de MedProChoice. Entonces, están en un país de primer mundo. Si algo se complica, puedes ir a hacer el procedimiento, pero aquí no. Entonces yo les dije, vayan a un, o sea, vayan con profesionales y su justificación es sí, pero tú no ves cómo llegan desangrándose. Así se pone, para que al rato terminando este video vayan a ver. Tú no ves cómo se desangran porque yo por mis hermanos voy a dar, estoy casi llora. O sea, se le mete ahí. O sea, sí es muy como Negas. Única y diferente. A mí me cae bastante bien. Lo único que no me cae bien de Negas fue que él no cree en los psicólogos, pero mira. ¿A poco no creen los psicólogos? No creen los psicólogos, pero existen, amigo. No, es cierto, ¿no? Pues claro, tiene evidencia científica, pero él dice que no. Pero mira, amigo, ¿el científico? No, no sé, no sé cuál sea su formación, la verdad. No me cayó mal. De hecho, es muy seriecito. No le vi la cara todo el tiempo. Estuvo como hacía pequeñas intervenciones. El único momento donde intervino más fue donde hablábamos de los psicólogos. ¿Es muy serio, Negas? Pues es que no es que sea serio, no, pues no hablaba mucho. Y aparte en la parte de la cara nada más aparecía su monito ahí. Entonces, el único, los momentos donde más habló fue ahí cuando hablábamos de los psicólogos y donde nos burlamos de los que creen en los horóscopos de Durango. ¿Tú crees en los horóscopos? No, que voy a estar creyendo, no sean ridículos. Pero mira, si tú crees en eso, está bien. Mira, si hay personas que creen que la Virgen se aparece en un comal o que se aparece la Virgen del piso del Metro Hidalgo. ¿Sabes esta noticia? No. Que en el Metro Hidalgo en la Ciudad de México, en el piso, se apareció la cara de la Virgen de Guadalupe. ¿Según quién? Pues ahí las personas. Entonces, si hay personas que creen en eso, creen que las mujeres de 16 años vírgenes se embarazan por una paloma, está bien, porque voy a juzgar a los que creen en los horóscopos. A mí lo que se me hace una doble moral es que esas mismas personas que creen en los horóscopos y en Mercurio Retrógrado y ya más retrograda son ustedes, amigas. Porque, ¿cómo se llama? Porque se burlan también de la religión. Cada quien su mentira, ¿no? Sí, cada quien su mentira, cada quien que crea en lo que quiera. No, pero yo soy intelectual y yo, ¿por qué? La luna de Sagitario. Ay, por favor, si no estamos en los Caballeros del Zodíaco. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, esta niña se enojó de eso y ya, bueno, ahí fue donde se hizo y al día siguiente de que yo saqué este video, ella sacó un video diciendo no es cierto, yo no dije mentiras porque si es un misógino porque se burla de las mujeres por nuestro tono de cabello. Yo me burlo de todos, amigos. Entonces, dejen de estar burlados. Pelones con cabello. Pelones con cabello. ahí ya se agarró y bueno, ahí acabó el chisme de misoginia y volvemos más atrás que estábamos hablando de lo del vape. Sí, güey. Porque de ahí dije, vamos a acabar. ¿De por qué no fumas? Porque nunca me ha gustado, o sea, en general nunca me ha gustado fumar, nunca he tomado un vape y pues los vapes también tienen sustancias que pueden provocar daños. Ahora, efectivamente, no hay suficientes estudios que lo demuestren porque se acaba de comprobar, pero quieren que ocurra lo mismo que en los años 50 cuando incluso hasta los doctores decían sí, fúmate tu cigarro. Tuvieron que pasar 20 años para que se hicieran estudios retrospectivos y se dieron cuenta que las que se morían más de cáncer de pulmón tenían el antecedente de haber fumado. Pero en los años 50 el tabaco incluso era recomendado por doctores. No había evidencia, pues no había evidencia, porque claro, no había tantos estudios a largo plazo. Entonces pasa lo mismo con las vacunas. Y es que no hay, pues a ver, las vacunas apenas se crearon contra COVID. ¿Cómo quieres que se vea? Y aún así, con dos años se logró muchas cosas con evidencia que, o sea, con respaldo desde los años 2000, porque esta tecnología del ARN mensajero viene desde hace 20 años y ahora se ocupó esa tecnología, pero para las vacunas. ¿No traen fetos muertos? Entonces las vacunas más fetos muertos han de traer esto. ¿No han visto las caras de Malboro? ¿Cómo traen las ratas ahí muertas? Sí, wey. Pero entonces todos estos vapes también traen productos, porque aparte no está regulado. Entonces no se sabe realmente qué trae. Y entonces cuando salen estas personas de no, no fumes, mejor vape. No, no, no. Si tú decides fumar, está bien. Si tú decides ser vape, está bien tu cuerpo, tu decisión. Y justamente son tus decisiones hasta responsables al rato de ellas. Si tú decides. Pero lo que a mí me enoja es eso, que en un falso discurso de decir no, son sanos, no son sanos. No, no son sanos, wey. No son sanos. O sea, no vengas a decirme que son sanos. Y es que han demostrado que tiene menos. No es cierto, tampoco he demostrado que tenga menos que la nicotina. O sea, yo como un consumidor de estas madres, wey, yo ya me genero una dependencia. Es el pedo, por eso lo traigo. Pero sé que no son sanos. O sea, yo no tengo nada de condición física a raíz del babe, wey. Pues ahí está. Subo tres escaleras y ya estoy. O sea, está mal. No va a pena. Si tienen la opción a no tocar una de estas mamadas, no la toque nunca. Pero si decides hacerlo, es tu cuerpo. Tú decís lo mismo con el aborto. Lo ideal es no hacerlo. Pero si estás en una condición que dices, bueno, lo voy a hacer, bueno, está bien, pero hazlo en un lugar donde sea seguro. Asegúrate que donde vas a comprar los babes sea original y que no te estén metiendo quién y que entiendas que el hacer un aborto puede traer, por más incluso un lugar con todas las medidas, puede tener complicaciones porque es un procedimiento. Lo mismo con esto. Por más que lo compres en el lugar más fifí y aquí, ¿cómo se llama el lugar? ¿Altares o cómo se llama? Andares. Anda, yo altares. Aquí también hay altares, altares de la Virgen de Guadalupe porque aquí son muy católicos, ¿verdad? También bien dobles morales igual que en Puebla. Sí, sí, machín, güey, muy cabrón. Aquí, pero bueno, entonces yo no fumo, no consumo vapes. A lo mucho he fumado en mi vida cinco cigarros, pero lo que sí le estaba dando mucho y esto tiene relación con lo que estamos haciendo de los helios. Era el alcohol, amigos, porque ahí viene otro chisme que pasó apenas. Me robaron mi celular. ¿Sí viste? No, ¿cómo estuvo? ¿Con violencia? No, por borracho. Hace dos días, hace dos días, hace dos semanas fui al Corona Capital. Ok. Fui nada más el viernes y acabando, pues llegué como a las dos de la mañana a Puebla y estaba ahí en la fiesta y dije, pues voy a seguir, pues fui al antro y luego acabé como a las tres y me dijo, vamos a otro antro y fuimos a otro antro. Entonces llegué al otro antro y a uno cuando se calienta la boca, entonces tomé y tomé y tomé. Ahí y llegué y hasta pusieron, a uno, miren, a uno se le bota luego la canica cuando está en ciertos contextos y llegué y pues los dueños, yo no sabía de ese antro, los dueños me conocían y entonces pusieron ahí en las pantallas, bienvenido Mr. Doctor. No mames, que buen pedo. No, pues que buen pedo, me levantaron ahí el ego y todo y te ensalzaste. Y empecé a tomar y 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 ya, o sea, pero yo tomé, pero yo sí estoy muy consciente, ya lo había demostrado que si tomaba para que no me cruzara y para no sentirme mal, este, siempre tomar lo mismo y entonces todo el día desde temprano en el Corona estuve tomando tequila, estaba tomando un julio. Todo el día tequila. Todo el día tequila, entonces no me, no me, no me cruzé, yo estaba muy consciente de todo lo que, estaba borracho, pero estaba muy consciente de lo que pasaba. Entonces ya dieron como a las siete de la mañana, salgo del antro, pero creo que una o dos veces me había pasado antes donde salía así a las siete de la mañana, nunca había salido así. ¿Qué pedo? Y en mi mente, ya sabes, estás como en un lugar oscuro, todo. Yo en mi mente decía, ahorita que voy a salir, va a estar oscuro. Entonces salgo y fumo en la luz y yo, ¿qué es esto? ¿A qué hora? ¿Qué hora es? Y ahí es donde agarro, pido un Didi y lo pido para mi casa, que afortunadamente, y no sé si te ha pasado a ti, porque aparte fue algo muy absurdo, que eliges una, o sea, eliges la dirección y luego picas, pero como que se modifica ahí. Sí, güey. Y cuando picas, te pone otra dirección. Sí, bien cagazón. Yo no sé qué hacer y de verdad, lo voy a decir acá, iba para, ojalá, ojalá hubiera ido a un motel porque decía motel y qué bueno que no fue a mí, que no decía mi casa, sino este tipo me hubiera ido a buscar ahí porque después lo evidencié. Hasta ella volteó del chisme así, de verdad quiero ver el chisme. Entonces ya me subo, me subo al Didi y me voy para la dirección, pero yo en mi mente iba para mi casa. Sí, iba ahí como yo y en un momento el güey de adelante, que se llama Iván y no voy a decir su nombre, pero ya sé cuáles son. El chofer. Alvarado Tapia. Así, porque yo, mi amigo, o sea, que a nos encanta el chisme y les dije, de todas las personas que me hagan, yo me encargo de, o sea, yo no me meto con nadie, soy muy tranquilito, pero quien se mete conmigo. Y ese fue el chofer. Ese fue el chofer, porque sale, vamos ya llegando a la dirección, que yo pensé que era mi casa, me dice, oye, no está cargando aquí el celular, o sea, no me carga a mí. Y eso ocurre comúnmente, ¿no? Sí, sí, sí pasa. Le dije, ah, mira, yo siempre, siempre, siempre que me subo a un servicio de taxi, yo pongo la dirección para ir viendo por dónde se va, siempre. Entonces dije, me dice, ¿me prestas tu celular? Se lo pasé para enfrente para que viera por dónde era la dirección. Y en eso llevamos una rampita muy conocida de una calle de allá de Puebla, que se llama Zabaleta, y era una esquinita, estaba el semáforo, entonces yo iba como en mi rollo, y de pronto me dice, oye, ¿te puedes pasar para adelante? Que todo el mundo aparte decía, ay, seguramente te pasaste para adelante porque querías, ¿cómo le voy a querer? si estaba aborracho a lo mucho, le iba a vomitar o qué le iba a hacer al pobre chofer, que ni tan pobre, porque ahora ya no es pobre con mi celular. Se arrancó, güey. Cuando a mí se me hizo como muy lógico, algo en mi mente me dijo, pues sí, no, la policía, pues es que cuando vas a los, o sales del aeropuerto, te dice, no, súbete acá adelante para que no vean que soy Uber, y no me diga nada. A mí se me hizo muy normal, me bajo, se echa a correr con mi celular, se va con mi celular, en un march blanco, y se fue, y en eso justo venía un taxi de los normales, me subí y fui a mi casa y a bloquear todo, porque lo que más me daba miedo eran las contraseñas. Y estaba desbloqueado, güey, ¿no? Ajá, pero yo creo que se le habrá bloqueado, pero bueno, él ni siquiera sabía quién era, yo, no subiste con quién te metiste, diría Víctor. Entonces, este, ya la, la fui, se bloqueó todo, y ya, y a mí, todavía cuando iba en el camino a mi casa para rápido, decía, pero qué tonto, ¿qué no sabe que yo puedo ver? O sea, porque cuando te llegan la notificación a tu correo electrónico del viaje que hiciste, él mismo canceló el viaje. Entonces dije, pero qué tonto, ¿qué no sabe que yo lo puedo denunciar? O sea, dije, todavía a mí se me hizo tonto decir, ¿por qué me robó si sabe que lo podemos ubicar? Obviamente, ahí nada más venía su nombre, pero no venía todo luego, este, o sea, tus demás datos. Pero tú vas con Didi, güey, te los dan, ¿no? Entonces, exacto, yo hice la notificación a Didi, tan, tan, se estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bueno, eso fue siete de la mañana, nueve, diez de la mañana, todo. No me sentía mal, pero sí muy cansado, porque me había levantado un día antes a las siete de la mañana, porque todavía estaba en Puebla. Terminé de escribir mi guión, me fui a grabar, de grabar me fui a la Ciudad de México del Corona del Corona, me fui a un antro, luego a otro. Estabas en vivo, güey. Estaba cansadísimo y no me sentía mal, pero estaba muy cansado, entonces me dormí. Todavía me desperté, me dormí como diez de la mañana, me desperté como a las cinco de la tarde. Fui a dar consulta, porque aparte yo no doy consulta habitualmente los fines de semana, pero como ya había recorrido por los Elliot, por el Bitcoin, o sea, los pacientes, entonces fui a dar consulta y ya todavía me fui de ahí a cambiar el chip de compañía. No tenía, no podía comprar cosas porque fue en el buen fin y como bloqueé mi tarjeta para cualquier cosa que estaba vinculada. Y qué bueno, güey. No podía hacer uso del dinero, entonces yo estaba sin celular y sin dinero y ni sin dinero para comprarme otro celular. Y así de maldito sea. Y ya afortunadamente un amigo me prestó y pues ya. Porque hasta el martes, porque eran días inhábiles aquí en México, entonces hasta el martes pude activar mi tarjeta y ahora sí ya pagarle a mi amigo para el celular. Y ya fue así. Y en ese inter yo hice un video en vivo ese mismo sábado. O sea, me dormí, me desperté, fui a dar consulta, fui a cambiar mi chip, fui a ver, a comprar el celular, pero me cayó el 20 que no podía comprarlo porque no estaba la tarjeta. Y todavía fui en la noche a las 10 de la noche a hacer un en vivo poniendo la cara. Ahí lo pueden buscar el video. Ahí está. Acá en el chofer. Claro. O sea, si expuse a la otra que me acusó de misógino, porque no voy a acusar el que me robó y puse ahí. Y entonces ahí fue donde me cayó el 20 ante la pregunta que me hice hace un momento. ¿Por qué lo hizo? Si sabía. A lo mejor no sabía que era Mr. Docky, pues, pero si su cara aparecía ahí, que no, que no lo sé. la vieja, la vieja, la vieja confiable de acusar a la víctima la violaron porque andaba haciendo a las cuatro de la mañana porque andaba borracha. Por eso les pasa a los que les echaron la culpa a ti, güey, empezaron a decir ese video. Lo comparten en grupos de Facebook de choferes de Didi y de Uber y empiezan a decir es que venía borracho y el tipo sale a dar la cara a decir no venía bien borracho y como venía bien borracho. ¿Qué tal si se le cayó en otro lado? Entonces ocupar la estrategia y dije, ah, claro, es un modo super Andy, decir viene borracho, viene mal para que entonces no confíen en su palabra. Claro. Y yo la verdad es que ya no quise ser más grande. Puso obviamente la denuncia. ¿Fue hasta la MOP? Sí, claro, porque dije no, no voy a andar hablando sin pruebas. Entonces yo ya no, yo no pensaba recoger el celular porque aparte ves que puedes rastrear los iPhone. A mí me salió que estaba eso fue como a las siete de la mañana, siete, siete, cinco de la mañana, porque lo tengo muy presente. Siete veinticuatro, o sea, en veinte minutos después aparece la última ubicación en una zona súper peligrosa de Puebla que se llama San Ramón. Está por el Hospital General del Sur, que es en unas en unas casas de Infonavit. Entonces sí, es muy pegriloso. No estoy estigmatizando amigos a este grupo de personas que viven en ese grupo de lugares, pero en Puebla sí es San Ramón, San Bartolo, creo que se llama así la región, es muy peligrosa. Entonces dije, claro, ya lo llevaron para ahí el celular. Sí, lo venden por piezas y ya. Entonces dije, yo no lo planeo recuperar, pero sí que al menos, los hijos de esta persona, porque mira, yo sé muchas cosas tuyas, amigo, ya no quise hablar más, pero me daban ganas de poner afuera de él, porque lo hago. O sea, si expuse a estas que me dijeron misógino con rostro y con nombres y apellidos, que no lo puedo hacer contigo, me dan ganas de poner, y los voy a decir acá, afuera de la escuela de su hijo, que es de donde vive el mayorcito. Y no estoy amenazando, porque al rato me decían poner una manta grandota así de el papá de este niño es ratero. A ver si no le daba vergüenza para que se le quite. Qué denso. Pues sí, porque yo miren, les digo, soy como marimar, me vengo de todo. Conseguiste, conseguiste mucha información de ese güey. Aparte yo no la conseguí, solita la gente me la empezó a decir. O sea, y te voy a decir aquí, compañeros que no lo querían, me empandaron cosas y a mí también me robó y me estafó con esto. No mames. Y me mandaron directo información y direcciones y todo. No lo o sea, pero tampoco soy mala persona, porque lo voy a decir. Mira ya suficiente. Después al día siguiente, eso fue sábado, sábado yo en vivo, domingo se hace toda la polémica en los grupos y lunes sale a hacer un video en YouTube. Él, él diciendo, pero todas las personas que eran incluso conductores, yo no vi el video completo, pero no sirvi los comentarios. Muchos decían, pero eso que estás mostrando no son pruebas. O sea, tú mismo estás viendo que cancelaste el viaje. Eso no es una prueba de que tú tengas razón. Porque yo donde me paré, hay varias, hay una farmacia a este lado, está una pizza hot de acá, está otra, no me acuerdo qué empresa, pero todas tienen cámaras. O sea, yo sin problema pude. Y afuera del antro donde yo tomé el Didi, hay un Four Points, este hotel, también seguramente ahí. Y también el antro tiene cámara. O sea, pude, pude, puedo haberlo demostrado y que pude haberlo hecho más grande. Pero dije, miren, más vale tener paz que tener la razón. Hace sus pinches videos, pero no te da el teléfono, Ajá, hace el video, pero después lo borró. O sea, el video está eliminado o está en privado. Y ya no, o sea, porque todo el mundo dice, mira amigo, ya no voy a decir nada, ya se acabó, ya tienes un celular, ya te hiciste famoso, querías eso, ni modo. Pero por ratero, güey. Te diría Don Ramón, ratero, Kiko ratero, Doña Florinda ratero. No mames, qué feo. Pero eso creo que confirma la decisión que tomé en un Didi precisamente porque yo eran las 2 de la mañana en Ciudad de México, tomé un Didi al depa de un compa donde me iba a quedar y me encontré un iPhone 13, güey, en el asiento. Pero yo, mira, yo, o sea, iba mareadito, pero pues consciente, ¿no? Y dije, güey, este güey no se ha dado cuenta, el chofer no se ha dado cuenta. Si se lo doy, no voy a llegar al dueño. Estoy casi seguro que no voy a llegar al dueño. Entonces me lo agarré así como si fuera mío y yo bien sordido ni le dije a mi amigo, güey, hasta que me vio llamando con la dueña porque marcó y ya al final quedó bien, se lo entregué y todo. Pero dije, a lo mejor pues le hubiera hecho al Didi, ¿no? Pero no, güey, creo que no. Si tú vas a hacer una acción buena, hazla tú solito. Es como porque tú lo hiciste, tú lo hiciste. Esto se puede. Es como cuando dicen, ay, voy a ayudar a perritos, pero voy a pedir ayuda a todos los demás. No, a ver, si tú vas a ayudar, o sea, tú no estés metiendo a alguien más, tú vas a hacer. No estés juzgando a la otra persona porque no sabemos si lo vas a hacer. Exacto, es un prejuicio al final. Pero tú hiciste lo que correspondía. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, yo estaba seguro que yo no se lo iba a robar. Entonces dije, ok, yo estoy seguro, pues mejor se lo entregó ella. De hecho, ahí está pendiente el story time que no lo grababa. Oye, ahora al rato van a ir a buscarlo. A ver cómo quedó. Oye, entonces para cerrar el tema de los vapes, los vaporizadores sí hacen daño entonces, ¿no? Ah, sí, pero ¿por qué viene todo esto regresando? Bueno, porque a partir de ahí dije, amigo, mira lo que trae el alcohol. Y entonces es la única droga que consumía el alcohol, porque al final es una droga. Y en el último año y medio, si ya me estaba pasando, tanto por la ansiedad, que lo dije en uno de los videos, como pues es que los eventos hay más, más, más eventos. Esto estaba tome, tome. Y todo gratis, güey. Y a mí se me, a mí sí se me calienta mucho. No tengo la necesidad de tomar. Entonces, pues, no, o sea, no es como que hay necesito el cigarro, o necesito el alcohol. No, o sea, yo nunca, de hecho, de niño nunca me gusté. Yo la primera vez que probé alcohol fue hasta como los 17 años y la primera borrachera que me puse fue hasta los 22. Guau. Entonces, no, no, y nunca me gustó el alcohol, pero últimamente si era como agarraba una copa y era no voy a terminar hasta que no me emborrache. Entonces, o sea, no iba con esa idea, pero sí muchas veces llegaba a ese punto. Entonces, pues dije no, porque como el meme de burbujas y no por acá, no sé si hay que poner, porque le dije a Roberto Martínez cuando fui, pones aquí en mí y nunca lo puso. Ojalá que sí lo pongan. El meme. El meme de burbuja. Si voy a hacer teiboleras, voy a hacer la mejor teibolera. Si has visto ese meme de burbuja. no lo he visto. Bueno, así búsquelo y lo ponen y lo ponen acá. Si voy a hacer teibolera. De hecho, lo ocupé apenas en mi Twitter de México, esta burbuja arriba con su una banderita de México que dice si voy a eliminar a Argentina y abajo este voy a perder contra nadie contra Arabia Saudita. Si hubiera perdido, si hubiera eliminado a Argentina. Exactamente, güey. Lo mismo yo. Si voy a tomar, lo voy a hacer hasta emborracharme. Pero después dije no, o sea, ya esto, porque afortunadamente fue el celular, pero imagínate que me hubieran secuestrado o algo. O sea, quedó algún órgano, güey. O mi órgano, pero reproductor en otro lado. Entonces mejor no. Entonces mejor no. Algo demás. Sí, entonces después dije no, ya no. O sea, no lo necesito, no lo voy a hacer. Y al rato como como Bob Esponja me ponen también el meme así de no lo necesito. Ese sí lo ubicas. Sí, claro. No lo necesito. Entonces, pues no, no ya tiene. Y voy a sonar como los pacientes cuando les preguntan y usted consume fuma. No, ya no fumo desde hace cuántas? Desde hace dos semanas. Ay, no sea ridículo. Entonces yo iba a decir ahorita lo mismo. No, ya no tomo desde hace cuántas? Desde hace dos semanas. Pero vas ahorita tequila, güey. Justo, justo por eso. Eso, eso. Ustedes han leído que el éxito no está en hacer las cosas cuando vas al gimnasio en cuanto te den ganas, porque hacer las cosas cuando te dan ganas, pues es bien fácil. O sea, voy a grabar ahorita que estoy muy emocionado, pero el éxito es de ser disciplinado. Y si algo yo siempre hago mucho énfasis en que no hay una receta del éxito, pero si hay ingredientes fundamentales y eso son la disciplina y la la constancia. Entonces, ¿qué chiste tiene? pues no voy a tomar. Entonces hoy va a ser mi prueba de reto. Hoy voy a ir a todos los tours de tequila y no me voy a emborrachar y no voy a tomar nada. Ni una gota de alcohol. Yo no lo voy a hacer porque puedo, porque el huevote los tuyos. Porque retocharse es bien fácil. Pero sí, pero ahora no lo voy a hacer. Ayer, por ejemplo, no he tomado nada y he estado literal y mira cómo es. No, ya sé que yo no creo en Dios, pero últimamente he estado pensando en dejarme llevar más por mi espiritualidad y y que la vida pasa por algo. Porque efectivamente hace ocho días, el sábado acabando mi consulta, la acabé como tipo cinco de la tarde y ya no tenía literal nada que hacer. Mi plan era saber qué sale y un amigo literal me escribió un amigo urólogo. Me dice vamos a beber. Así me lo escribo. Vamos a beber. Podría hacerlo. Le dije no, amigo. O si quieres vamos, pero no voy a beber. No, pues ya después me dice va a ir mi novia. Dije vayan ustedes. Ya no fui a tomar. Después ese mismo día en la noche había una fiesta en un antro y me habían invitado. Tampoco fui porque dije tampoco me voy a exponer a decir a con su. O sea, si tú estás en un contexto donde hay drogas o no sé, estás fumando coca o este consumiendo cocaína y tus amigos lo hacen, pues es más fácil que si estás con ellos lo puedas hacer. Claro. Pero dije no lo hice, pero después dije no me puedo estar cerrando a no ir lugares por el miedo a que no vaya a consumir alcohol. Mejor ser fuerte y disciplinado. Exacto. Entonces por eso voy a ir hoy y me voy a retar a no consumir ni una sola gota de alcalde. No más voy a ver a todos cómo se emborrachan. Y es que los cantaritos están buenísimos. Pero fíjate que no es más fácil. O sea, esto de los cantaritos no me genera esta sensación de imaginarme. Le decía que es rico un cantarito. Sabes que sí me provoca eso? Las picafresas o las papas fritas? Picafresas? Sí. Como que salivas o qué? Es que ese sabor agridulce o las papas fritas me gustan mucho, 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 mucho. Por eso preferiría entre papas fritas y algo mejor el alcohol. Porque el alcohol es como de no, no lo necesito. O sea, sí me da una sensación de la fiesta. Claro, pero sabes también otra de las cosas que me hizo decir no voy a consumir alcohol y me la puedo pasar muy bien sin alcohol. Fueron tres personas que ojalá algún día vean este video y sepan. Cuando fui después del Bitcoin, a los ocho días hubo un evento que se llama el Brandcast, que son como una premiación para los publicistas de YouTube. Y en esa van los patrocinadores de YouTube y van personalidades youtubers. Y ese día me encontré a tres personas que se le estaban pasando sumamente bien y no tomaron ni una sola gota de alcohol. El primero que me encontré y que dijimos vamos a tomar fue el escorpión dorado. Órale. No tomó ni una sola gota de alcohol. ¿Él no tomó? Nada. Después estábamos ahí en la bolita con Kimberly. ¿Cómo se llama esta niña? ¿Lo a Isa? No, ojalá. Kimberly mi patrón. No, la otra. Kimberly. No, bueno, no. ¿Cómo se llama esta niña? Buen rostro. ¿El que güey no sé? Yo soy malo. Ya empiezo a ser un señor. ¿Cómo se llama? Tus muñequitos, el Goku. Skrillin, mamá, Skrillin. ¿Por qué le dices Goku? Bueno, así con los youtubers. Es que tu mamá le dice, tu monito es el Goku. El Nintendo, el Nintendo. Y es el Xbox. Es el Xbox. Tu youtuber este, ese apellido Buen Rostro, ¿Quién Buen Rostro? Bueno, estaban todos ellos. Entonces yo estaba ahí y llegan Eddie y su hermano, el Skabeche. Y también estaba en la fiesta. No tomaron, en específico, Eddie, no tomó nada. Y se le ofrecí una, no tomó. Y el que más me sorprendió, porque ya hasta el final de la fiesta estábamos todos ahí, todos perreando hasta abajo. ¿Pero no estaban borrachos? No, todos estábamos ya borrachos, pero el que estaba más prendido y estaba así con toda la adrenalina perreando hasta abajo y que decías, güey, está seguramente ya. Fue este, ay, me lo editan ahí, córtenle. Este, fue Jimmy de. Pongámoslo a prueba. Se puso a prueba y yo ahora voy a decir, pongámoslo a prueba. Ahora sí me van a poner a prueba y a mí en tequila. No estaba tomando nada y estaba perreando hasta abajo. Mejor sabes en quién sí estaba tomando. Hasta lo estoy exponiendo aquí a todos. A la chingo, que le encanta el perreo también. chingo amiga. Estaba tomando sus tequilitas, todo. Él no estaba, y estaba perreando y dije, yo quiero tener ese superpoder, señor Don Poole. O sea, Jimmy no se puso pedo y estaba más ambientado que todos. Estaba más ambientado y dije, yo quiero ese superpoder y dije, si ellos pueden, yo también puedo hacerlo. Si quiero ser como ellos en otros aspectos, esto también es un buen ejemplo. Esto no lo sabían, miren, sus youtubers favoritos son un buen ejemplo de ser saludables. Sí, güey, se puso a prueba. Sí, se puso a prueba Jimmy, Eddie y el escorpión. Entonces dije, yo también puedo hacer eso. Entonces, hoy voy a ponerme a prueba. ¿Un ejemplo? ¿Fue un ejemplo? Y entonces, sí, y la verdad es que me va a ayudar mucho a mi proceso de ser más saludable que lo he llevado ya desde hace como uno o dos años. Entonces, ya todos los días hago ejercicio, todos los días como de manera correcta, la parte de la salud emocional, de la salud digestiva, pero el alcohol está por ahí. Entonces, el alcohol no ayuda a querer creer músculo, daña la flora intestinal, altera las cuestiones emocionales. Entonces, dije, no lo necesito, lo voy a dejar. Y, en relación a lo del trabajo. A lo del vape, a lo del vape, que sí. Hace poco vi que, de hecho, hambre en una mañanera, hasta hicieron una canción, güey, del vapeo, que antivapeo. Ay, ojalá hubiera bailado mi cabecita de algo. Hicieron una canción y sí expusieron que traía veneno para moscas y, ¿sabe qué madres? Un masking, fue marca masking el que abrieron. La mafia del poder. De los maquins. La máquina del poder. Pero, a ver, yo, es que, ¿cómo te lo verbalizo? Hay unos diputados que están promoviendo una iniciativa para regular a estas madres. Lo que hizo el gobierno fue prohibirlos sin ninguna evidencia. ¿Por qué los prohibió? Porque se viralizó un video del hijo del presidente vapeando en palacio de gobierno. Entonces, si viraliza el video que el güey está así con su masking, sobre es prohibido en todo el país a la verga. Y fue como, güey, pues, qué pedo, no sabemos ni qué estamos consumiendo porque prohibirlo solo va a ser que se encarezcan por el mercado negro. Y que quiera más. Y que se quiera más. Lo prohibido es lo más sabroso. Exactamente. Entonces, lo que sé es que están como unos diputados como muy, muy, con mucha enjundia y mucho interés en regularlos y el gobierno como de no, ni madres, prohibirlos. Entonces, como que ahí están entre que dan teoría, dan evidencia, ponen a la cofeprisa a investigar, entre que no. Y ahorita, a día de hoy, están prohibidos. Según yo, la venta está prohibida. ¡Gárrenlo! No, a eso voy, a eso voy. Creo que tenerlos no es delito ni falta, pero sí venderlos. Pues quién sabe, amigo, ahorita les voy a contar otro chisme que me pasó anoche. ¿Qué te pasó? Yo creo, porque ya sé que yo no creo en las cuestiones de la magia ni nada, pero como el Día de Muertos, un par de días antes fui a grabar al cementerio, me dijeron, ya vio por andar grabando en el cementerio y le pasan muchas cosas, los espíritus de la maldad le han llegado. Primero la acusión de misógino, luego le roban su celular y ayer me andaban queriendo agarrar ahí en, ¿cómo se llama? ¿El Parian? ¿Se llama aquí en Guadalajara? ¿Tlaquepaque? En Tlaquepaque, fui a Tlaquepaque. El Parian andaba por ahí y estaba como ahí tonteando, quería comprarme un sombrerito porque no me traje nada para cubrirme, entonces me andaba viendo ahí sombrerito y mi nuevo celular, pues uno es pobre, entonces no le había puesto la mica y en eso veo que está la plaza de la tecnología. Dije, ah, pues me acerco y fui a la plaza de la tecnología, me meto, pido la para cubrir. La mica, ¿no? La mica. Y ya en el pabelloncito me habían pedido varias fotos. Entonces dije, esto lo cuento por lo que voy a decir a continuación, entonces ahí y llega un policía y me dice, joven, y yo, ¿nos puedo acompañar un momento? Y yo, no me dio bien nada, dije, ¿pero por qué o qué? Y me dice, no, pues es que lo andan buscando y yo, andan buscando a mí. Y me dice, sí, porque están un chavo de su estatura con una playera sin mangas como esta que traigo acá, que por eso no me la he quitado, amigos, porque no traigo y está bien grandota, pero una como esta pero blanca. Y me digo, ¿pero por qué o qué? Me dice, acompáñenos. Yo en ese momento dije, seguramente es una broma y van a decir, mire, si quiere ver, me dice, mire, si quiere ver a cuántos policías hay acá. Y yo, yo lo que creía en ese momento es, ah, me van a pedir alguna foto, es como la broma del policía, de ah, se la creyó yo. Pues salgo y en eso había como unos 10 policías ahí. Ah, cabrón. Y yo dije, me van a, me van a detener o algo. Cuando salga este video voy a subir una historia en mi Instagram porque se grabó. O sea, otra persona me estaba grabando a mí porque dijeron, pues se lo van a llevar o qué. Que me he dado cuenta que aquí en Guadalajara hay mucho policía, ¿eh? ¿Cómo? ¿Allá no hay tantos? Pues yo aquí, a diferencia de Puebla, veo muchísimos policías en cada, en cada lugar. Sí, hay muchos. Y patrullan muy seguido. Y ahí en Puebla, pues no. Bueno, donde vivo ya hay porque mataron una abogada que se hizo muy viral el tema allá. Entonces, cerca de donde vivo mataron una abogada. Y entonces, empiezan a grabar y en cuanto otra persona que me conocí ahí empieza a grabar y ve este, pues ya los policías como que quiero, no, pues este no. Y yo, yo ya no dije nada. Yo estaba como, ¿qué está pasando? O sea, si me quieren llevar o qué van a hacer. Porque lo primero que pude haber dicho, este, pues no, yo soy turista o de qué me están acusando. O mira mis redes, ¿no? Pero se me hizo muy raro porque en cuanto empieza a grabar la otra persona a los demás policías, se van. Ah, cabrón. Pero todos venían uniformados y así. Sí, eran policías, policías. Y yo dije, y se fueron. O sea, no siento que su protocolo no fue el adecuado de qué está haciendo acá. Quién es usted? Cuál es su nombre? Pues es que ni siquiera es protocolo, güey. No, no me, ni siquiera me explicaron qué es. Nada más lo único que me dijeron están buscando una persona como usted. Ni siquiera me dijeron que había hecho esa persona. Ni quién estaba buscando, ¿no? Yo creo que a lo mejor te querían chingar, güey, te querían chingar. O sea, pero tantos policías eran fácil como unos mínimo, mínimo diez. No había escuchado de ese modo super andy aquí. Lo que sé es que, a ver, aparte, pero los hay, güey. Sí, y están muy cabrones. Quieren sembrar cosillas o sembrar o a ver si te, o sea, tanto sembrar drogas como sembrar miedo. Entonces, como tú desconoces ciertas cosas o leyes locales, a lo mejor te vieron foráneo de que ah, pues de aquí somos. Te bajan una lana por cualquier pendejada que te pongan y. No, o sea, a mí no, no me había caído el 20 porque decía que esta, o sea, todavía no me caía el 20. No tenía ni miedo porque me preguntó después las chavas del, de la mica. No, no te dio miedo, no estaba sacado de onda porque no sabía hacia dónde iba, pero en el momento que me hubiera sentido ahí, uy amigos, uno es bien dramático, si ya le aprendí, hubiera sacado el celular y hubiera empezado a grabar en vivo y hubiese decir, miren todo esto de lo que está pasando. Entonces, pues no. O sea, no digo que y para mí hubiera sido más vistas, amigos, qué lástima que no lo hice. Story time, qué lástima que no te hicieron nada. Qué lástima, porque hubiera sido otro videíto, otro chismecito. A lo mejor y se dieron cuenta que no era celo, no sé, no sé, muy malandro o quién sabe, verdad? Que luego uno, uno tiene una perceptiva, una percepción, perdón, de uno mismo. Yo, por ejemplo, me ubico como alguien como X, como tranquilo que me ve en la calle, pero apenas Gus Gris cuando fui me dijo, tienes cara de mamón y yo nunca me habían dicho que tengo cara de mamón. Me habían dicho que tengo cara de enojón, eso sí me habían dicho, pero no de mamón, pero dije, pero de malandro, según yo, no, no doy miedo, malandro, no. Entonces, como a lo mejor si tenía, era su modus, querían como ahí sacar algo, pero no lo hicieron y quería. Después dije, por qué no me hicieron algo? Sí quería sacar un story time de me querían meter a la cárcel en Guadalajara. Hay muchos policías muy corruptos. Sí, te lo dijo eso en el, no vi ese capítulo. O sea, él estaba como en la parte de sí, hay gente, de hecho, habló de compañeros de él que terminaron en la cárcel por abuso, por meterse en la maña, por eso, lo otro, pero también dijo, pues no todos son así. O sea, a ver, de hecho Zapopan es de los municipios que más le pagan a los policías en el país. Pues tratando de mitigar un poco la corrupción, ¿no? Pero a ver, de que los hay, los hay, güey. De hecho, hace poco tuve una experiencia en Ciudad de México que por azares del destino terminó arriba de una patrulla y güey, la típica, porque te dicen, no, es que te vamos a llevar y esto, lo otro, pero te dejaran al oscurito para hablar, ¿sabes? No te quieren llevar, güey, quieren tu dinero y al final nos tumbaron dos mil baros y pues ya se fue. Pero ¿bajo qué argumento? Te lo digo, es que sí la cagué, pero no lo quiero. Tú dilo, mire, yo ahorita te voy a decir otras dos historias. Realmente ni estuvo grave por andar meando en la calle, güey. ¿Y qué tiene? ¿Y sabes en dónde? Les voy a decir dónde. Yo creo que el problema fue la zona, güey, fue un polanco. Cállate que dice lo mismo el día del bitcón, el segundo. Yo no sé cómo le hice para aguantar, porque te digo que ya estaba, o sea, yo ya estaba haciendo cosas que habitualmente no hacía, como agarrarme la fiesta tres días seguidos. Entonces, el segundo día, saliendo del bitcón, nos fuimos al cuervo ahí en Polanco, luego de al cuerno, perdón, luego de ahí nos fuimos, nos dejaron en el hotel intercontinental el presidente y del cuerno para ella era muy poco tiempo, pero ya estaba muy, o sea, no muy borracho, estaba consciente porque me acuerdo de todo, pero ya tenía muchas ganas de hacer pipí. Pues me fui en esa callecita, me fui orinando, eran como las dos de la mañana. Te agarraron. No, a qué suerte, llegamos, llegamos y nos encontré, en ese iba llegando justamente como a la una de la mañana en una camioneta, como venían de una boda, y venían varios viejitos. Ahí tengo, ah no, ya no los tengo, ya no los sé en el video, eso fue, no lo que más me dolió, pero sí ahorita reflexionar algo que les voy a decir. Se me fueron ahí las fotos, pero eran niños como de dos, tres años, iba un viejito como de 90 años, era una familia, pero de Estados Unidos, entonces yo ya venía así de, entonces estaban como en fiesta y yo llegué y empecé a perrearles ahí afuera del hotel interpresidente, ese video, oyente no lo había subido, a lo mejor ahorita lo hubiera subido ya con todo esto, pero estaba perreando ahí y el viejito de 90 años, no mames, y los niños, iba con otro amigo y él también iba a borrarles y él decía, él es influencer, él es influencer, y los niños, y ahí tengo fotos con los niños, sí, sáquenos fotos con el influencer, y en eso llega otros dos chavos que por eso me caen muy bien ese tipo de personas, la magia del internet de no te llegan a presumir quiénes son, son influencers de Argentina, ya después supe al final de toda esa fiesta, ¿Matías? No, se llama Pablito, tiene 3.5 millones en TikTok y tiene muchísimos en YouTube igual, pero súper buena onda, me dijeron, ¿qué onda? vamos a ir a, déjame, porque luego confundo los acentos, entonces llegaron así como argentino, ¿viste? Vámonos a la fiesta y ya nos fuimos, dale, y ya nos fuimos y todavía seguimos con ellos ahí, nos fuimos a la condesa, pero esto sale en relación a que anduve ahí orinando, y al final de la noche yo pensé que eran como personas que iban al hotel y como que, ajá, al día siguiente es como, ah, nosotros, ah, qué chido, me cae muy bien así la gente, que sí, ¿saben quién también me cayó muy bien y es muy humilde y no lo conocía, muy humilde mi chiquito y nos caemos re bien, son Ricks, claro, es súper humilde, ah, pues estaba en los Elliot, estaba en los Elliot y también estaba en el Bitcoin y los conocimos, y estaba con Kim, su novia también, ajá, estaban ahí, nos conocimos en el elevador, pero yo, les juro, yo soy como la tía, les digo que le dice Goku al Krilin, entonces lo vi, pero no sabía quiénes eran, pensé que estaban ahí en el hotel, nos sentamos y estábamos esperando la cabeza, empezamos a platicar y todo muy tranquilo, nos hicimos muy buenos amigos, pero eso es lo padre, que nos hicimos amigos sin ser tan, soy yo, son mis números, ¿saben quiénes son las únicas dos personas que se han portado groseras conmigo? Y lo voy a decir, no importa, ¿quiénes? porque aparte, sí me caen muy bien en las redes y no dejan de caerme bien en las redes, lo voy a decir aquí, no lo había dicho porque soy bien chismoso, la exclusiva, la exclusiva, ¿saben quién? No soportó la panzona, la Wendy, el día de los Elliot, estaba ahí y ves que siempre que va a Wendy, Wendy Guevara, estamos perdidas, 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 ah, ella, ella, ok, el meme con sus trenzas, si no por acá me lo pone el meme de las trenzas, ya güey, claro, sí, y yo me gustan mucho sus frases, no soportas panzona, estaba con su vestido rojo, fui a pedirle foto, me hizo así su cara del meme, te barrió, me barrió y yo, ah, no soportó la panzona, y luego otra persona que creo no, no era en mala onda, pero a lo mejor estaba como en su rollo y creo que así es, Sailor Fag, lo ubicas, la frase, la canción de Amiga, date cuenta, claro, ahí estaba, estaba ahí, entonces le pedí la foto y ahí, ah no, ya no las tengo tampoco, este, estaba con la cara de, estoy harto de que me pidan fotos, pero bueno, me lo voy a tomar contigo, fueron las dos únicas, de ahí en fuera, mira, mejor whatever, estamos platicando, todos muy buena onda, Fernanda Blas, y de todos, muy, muy noblecillos y muy buena onda, todos, 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 todos buena onda, pero ellas dos fueron, bueno, no sé cómo se identifique Sailor, pero Wendy se identifica como mujer, pero sí fueron las dos únicas personas, Sailor tiene muy buenas rolas, amigada te cuenta, no, y tiene otra, la de machitos, ándale, me gustan mucho sus canciones, está muy chida esa rola, me gustan sus canciones, la de este, para perrear llorando, tiene una, yo no más subí con amigada te cuenta, y machitos al guenderos, creo que se llama, por ahí búsquenla, me gustan mucho sus canciones, tiene una con, este, con Daniela y su sonido láser, ¿quién es ese güey? me suena el nombre, me suena el nombre, de este, de, na, pobre estúpida, na, na, sí, a ver, voy a buscarla acá, voy a buscarla, y no voy a dejarla tanto tiempo, para evitar el copyright, ándale, como uno ya empieza en esas cosas, sí güey, antes no las pensaba, sí, sí, yo luego hacía en vivos, en Instagram, con canciones de fondo, y las detectaba, y no es que no se monetizaran, el problema era, más bien que ya no las podías, te ponen strikes güey, luego, te ponen strikes, o ya no podías, este, subirlas, pero me voy a poner, no es esta, déjame ponerla acá, ¿dónde está? ¿por qué no está? oh, vamos a poner este, estérate, estérate, aquí está, ahora no está, ¿por qué no está? aquí está, ya, a ver, no lo ubicaba güey, estúpida, no, no lo ubicaba, me lo quitan el copyright, y tiene, y ellas tienen una con este, con Sailor Fag, que me gusta mucho, aquí está, ¿cómo se llama? Sailor Fag, es algo, Sailor Fag, pero incluso, una parte de esa, de esa canción, este, ¿cómo se llama? lo, lo tiene con, se ocupó en TikTok, déjame buscarlo, ah, se hizo viral en TikTok, wey, super, sí, me quitan el copyright, dígalo, y, a ver, set, no, la canción, no, la he escuchado, wey, pero, se suena chingona, hay una, una parte de la canción, donde están hablando, ella y él, dice, wey, estoy super peda, wey, yo también, métete al dedo, así, no, wey, me acabo de hacer las uñas, wey, ahí está tu ex, sí, wey, está horrible, wey, así, escucho ese audio, yo no, estoy muy perdido en internet, ¿cuántos años tiene tu hermana? 18, sí, le encanta, tiene 19, wey, sí, entonces, estás en tendencia, en todo esto, uno tiene que estar en tendencia, con la chaviza, entonces, de ahí sale el audio, pero sí, la Sailor Fag, sí fue como, creo que no fue, o sea, no fue grosera tampoco, como mi Wendy, con cual de todos modos, te perdonaré todo lo que tú me digas, pero, Sailor creo que estaba como más nefasteado, estaba como de, ya me pidieron muchas fotos, ya no quiero, pero que sabes que, pero aparte creo que esa es su actitud, ¿no? Tal vez es parte del carácter, no sé, conozco, conozco a, a personas acercadas a ellos, entre ellos a Aldana, que es su editor, el que lees todos los vídeos, que es muy bueno, y alguna vez platicamos para que, cuando yo cambié de, de producción, lo busqué a él, para que fuera, esto propuesta por las distancias, y todo esto, ¿no? Y uno, pues ahí seguía, era más pobre aún, entonces no tenía para pagarle tanto, pero Alan Aldana es como de ese mundo, como de, como tienen como cara de fuchi todo el tiempo, pero ya es su forma de ser, pero entonces andaba ahí la, pero esto sale por, ¿por qué? ¿Por qué estábamos hablando? Por lo de los Elliot, y por qué, ah, porque hacerte amigos de personas sin que anden con esta actitud, sí, que llegaste a perrearle al viejito, güey, al viejito, y el Sonrix bien buena onda, el Sonrix mi chiquito, y ya nos mandamos mensaje y todo, y yo no sabía quién era, ¿no sabías? Te juro que no sabía quién era, o sea, no sabía, yo lo vi, y me puse en modo fan, dije, no mames, es de Sonrix, güey, o sea, me contuve obviamente, y de hecho grabé un video con él, un video que ni he sacado, ahí nomás preguntas en los Elliot, güey, así de rápido, pero ahí va mi siguiente comentario, o sea, sí tuve varios acercamientos con influencers que ni me topan, güey, nomás llegué a grabar el video ya, y uno sí se pusieron a medios mamones, pero también entiendo, es que te va antes de decir, quiero dar como, que no los culpo, güey, porque a ver, vas a una fiesta con influencers, no con fans, entonces te están pide, y pide, entonces es como de, güey, yo vengo a divertirme, no a cuidarme las facetas, puedo tenerlo por una parte, luego, estás, quieren pistear, quieren bailar, y llegas tú, voy a grabar un video contigo, entiendo que puede ser cagazón a veces, según la persona, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, Luisito Rey, no fue mamón, pero yo lo veía como, estaba ahí, y grabé un video con él, que de hecho ni sirvió, porque el micrófono se me desconectó, y valió madre, pero yo lo vi como muy sacado, como de, ¿y tú quién eres? O sea, no mamón, pero tampoco entusiasmado, ¿sabes? Y se lo entiendo, güey, pero es como de, sí, eso es lo que puedo entender, como, entiendes como esta de, ah, me quieres ocupar, o sea, sí, lo entiendo, y he tratado de que esa sensación en mí se vaya como de, ah, me quieres ocupar como tu payasito para hacer un contenido, eso sí lo puedes entender. Claro. Que te diga, ah, o sea, si yo no fuera yo, no me pedirías hacer contenido con esto. Por eso lo entiendo, güey. esa parte sí, pero si te piden una foto, pues sí, ahí sí. A menos que sí, de plano, estés muy nefasteado, pues para eso te rifas, aunque ayer estaba escuchando un TikTok de mi querida Yuridia, que me gusta mucho, Yuridia, la cantante es muy ácida para su, tú la sigues amiga, Yuridia, la cantante, es muy ácida para sus comentarios en TikTok. Entonces, dijo algo que me cayó el 20, dije, sí, es cierto, me dice, yo no te, dice, es que para eso tienen que sacarse fotos, porque le deben su fama a los, a su público, y dice, pues es como mi trabajo, yo no le debo mi vida a mi jefe, y yo también, este es un trabajo, si nada más trabajo de 7 de la mañana, 5 de la tarde, tan tan, no tengo por qué después estar haciendo más trabajo de las 5 de la tarde, y no tendría entonces por qué estarme sacando fotos con todo mundo, que me las pida, porque estoy en mi espacio. Claro. A mí, yo, la verdad es que, no quiero hacerme el buenito, pero siempre que me piden fotos, es como, sí, o sea, no pasa nada, pero a lo mejor a esas personas les piden muchísimas más, y a lo mejor por eso también se nefastean. Probablemente, o sea, lo entiendo, porque ya dejas de ser como una persona, y es como el producto, como el objeto, el objeto, exacto, el payasito, sí, sí. Luego hay gente, güey, que te pide, alguien que te reconoce, y te ven que te pidieron, y te la piden. Ah, sí, sí, eso lo vi cuando fui a otro evento de YouTube, que era de Google, estábamos, fue la primera vez que conocí a Chingu Amiga, nos encontramos, y eso también me encantó, yo obviamente sí la ubicaba a Chingu, pero estaba muy apenado, porque una semana antes había hecho un video acerca, reaccionando a su burnout, entonces no dije nada malo de ella, al contrario, todo fue, pero siempre me da como pena decir, ay, ¿por qué ocupé su imagen para hacer un video? Sí. Pero dije, pero no lo dicen mal, ¿a dónde? Entonces yo estaba ahí, y no me di cuenta, y en una parte estaban dando sopecitos, y la Chingu estaba ahí, o sea, íbamos a agarrar, literal, como de escena de película, íbamos a agarrar el mismo sopecitos, y me dice, ah, doctor, y yo, ah, sí me conoces, y dice, sí, hiciste mi video, porque aparte ese video estuvo en tendencias, entonces estábamos ahí, ya nos vivimos súper bien, estuvimos ahí platicando, comiendo sopes, nos hicimos muy buenos amigos, la suyente, y ahí fue cuando, no sé si ubiquen, pero tenía su codo, se llama codo congelado, que no lo podía mover justamente por el burnout, por el estrés y todo esto, yo le recomendé al ortopedista que la curó, que fue el mismo ortopedista que operó a Berto, que es amigo, no, no fue Víctor, no, Víctor fue, entró como ayudante, pero el ortopedista fue Jonathan, yo creo que había sido Víctor, no, Jonathan fue, o sea, porque Víctor está en la residencia, en tercer año, segundo o tercer año, pero no puede operar como tal, el que opera es el médico que ya acabó el ortopedista, entonces lo operó Jonathan, que Jonathan es maestro de Víctor, en la especialidad, órale, y entonces por eso operó a Berto, pero yo a Jonathan, al final cómo es la vista, la vida, porque a Jonathan yo lo conocí, o sea, yo sin saber que Jonathan conocía a Víctor, yo lo conocí en un bautizo de Puebla, porque tenemos amigos en común, y él fue el padrino de la hija de estos amigos, y nos pusimos bien borrachos en esa fiesta también, pero bueno, el punto es que yo le dije, ah, ve con Jonathan, y ya este, de ahí nos la curó y todo, y ahora es feliz con su bracito, y somos muy buenos amigos, ahora te voy a contar a alguien más que se portó súper buena onda, y sin saber yo quién era, y se van a sacar mucho de onda, porque soy bien tonto, el punto es que a la Sujin, pero por qué salió lo de Sujin, por los mamones, que ella al contrario, que se portó muy buen pedo, súper buena onda a la Sujin, y ya, pero lo que tú decías de que no la conocía, entonces estuvimos en ese evento, y en un punto, como que todo el mundo se percató que estaba ahí, y empezaron a pedirle fotos, entonces yo me hice como por un lado, yo le agarré incluso hasta sus cosas, le digo, dámelas, y ya, y sí, efectivamente lo que sabía, señoras ahí, con la japonesita, sácate fotos, sácate fotos, ridículas, así, o sea, gente que ni siquiera sabía quién era, y se van a sacar fotos con este, con esta, con esta persona, o a mí también me ha pasado, es, yo creo que ha sido la única vez que sí me porté mamón, y no porque, pues a mi amigo lo quiero mucho a Víctor, pero es como, me dicen, no sé si te ha pasado, pero es, wey, soy súper fan, y la escena fue así, estaba en Valkirico, que es un pueblito mágico, bueno, es pueblito mágico, pero es un lugar muy curioso, ahí de, que está cerca de Puebla, pero de Tlaxcala, entonces estaba yo ahí, estaba viendo no sé qué, y entonces llega una persona, dos chavas, y me dicen, doctor, soy su súper fan, ¿me puedo sacar una foto con usted? Sí, 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 porque este, y me dicen, sí, doctor Vick, doctor Vick te dijeron, wey, pero yo, yo me quedé así como, me dio primero risa, pero después seguían diciéndome cosas de, o sea, a mí lo que me molesta es esa incongruencia, decir, sí, soy súper fan, así del, yo estoy en contra del refresco, tan, pero voy a aceptar la invitación de Sprite, que va para ir al Flow Fest, y ya después no voy a ir, esa es la incongruencia, no hubiera sido congruente aceptar la invitación, y decir, yo no tomen refresco e ir, ¿no? ¿Vas a ir al Flow de aquí? Ah, va a haber Flow aquí. Hoy, hoy es el Flow de aquí. Habla con su patrocinio, wey, a lo mejor alcanzas. Pero, sí, ¿verdad? Es hoy en la tarde, no, me voy a León. Es que voy a ir a Tequila, ah, sí, es cierto, me habías dicho por si estamos acá. Tú dime cuando me acabemos, ¿eh, No, wey, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Este, no sabía. Hay Flow aquí. Pues viene Balvin, lo veo en la noche, en la noche es lo mejor, vuelos a Tequila. Una hora y media, es que reservamos allá en el hotel de Tequila. Ah, ok. De haber sabido. Pues digo, ahí está la información, sí. Bueno, ahorita veremos y vamos. Será más reto para mí. Sí. El no tomar. Lo lograremos, lo investigaremos. El punto es que sí le empezaron a pedir fotos así, y este, pero ¿por qué salió la del Flow Face y todo esto? A veces ya no sé por qué salen las cosas, pero está chido. El chingo amiga, que no es sangrona. ¿Qué te dijeron Dr. Vic? Ah, sí, es cierto. Entonces yo seguía ahí de soy súper fan y todo. Es como si fuera soy súper fan de ti, Maluma. Y me sé todas sus canciones y seguían diciendo yo. Y en un punto fue como de por lo general siempre estoy como sí, como están y soy muy ameno y es. Porque aparte la gente va contigo. No siempre vas a estar como con el personaje, no? Claro. Alguna vez escuché una plática de este chico de historia para tonto, y efectivamente no puede estar siempre como en el personaje. Pero sí estoy muy consciente de que si vienen contigo, pues quieren una foto con el personaje. Entonces yo sí me pongo como en este modo de ah, si vamos a ser acá y todo. Pero ese día sí fue como de ya terminaron de tomarse la foto. Gracias. Y siempre, siempre que me piden una foto, le digo me etiquetan y la suben. Bueno, si la suben y me etiquetan y es como de y seguían con Dr. Vic, Dr. Vic, Dr. Vic, Dr. Vic. Y yo en qué momento me vieron empezando con Jackie o qué? Para que? Pero yo dije a lo mejor se les fue, se les fue y dijeron. Ay, no sé, es como se dijeron. Ay, si este vine al podcast de creativo. Ah, qué? Realidad. Hazme la buena, güey, hazme la buena, pero no es como, pero es fue la única, el único momento. Entonces si la gente de pronto sin conocer a las personas, nada más se sube al tren del mame. Ya, pero esto surge porque nos ibas a decir quiénes fueron los que se portaron sangre. Ya nos dijiste Luisito Rey. Pero si tú fue serio, güey, fue serio. A Sonrix lo vi como como nefasteado. No mal pedo, no mala leche. O sea, Sonrix es un buen tipo y Kim también. Pero cuando, porque grabé con Sonrix y con Kim de que hola, soy Charlie, hago podcast, estoy haciendo videos de entrevistas con tres preguntas. ¿Jalas? Sí, no. Ok, así llegué. Jalaban los dos, pero Sonrix estaba como de quién eres. Como te contesto, pero Kim verga eres, güey. Y Kim fue un poco más suelta, como que no le importó eso. Insisto, güey, o sea, no estoy diciendo fueron mamones, solo vi a Sonrix más reservado, güey. Ok. Porque a ver, no nos conocemos. Yo llegué y mi carta de presentación fue hay que grabar un video, güey. Entonces, por esa parte lo entiendo. Pero te prestas, ¿no? O sea, porque si ya vas a hacer algo que fue la única cosa que me dolió de perder el celular, porque yo casi no grabo cosas cuando voy a eventos. O sea, es muy raro que suba fotos o algo porque voy eso a divertirme. Pero en el Corona Fest grabé con varios tiktokers que la verdad no los ubicaba hasta ese día y que se portaron muy buena onda. Y me gustaron mucho los videos que ahorita vamos acabando este video. Voy a hacer esa dinámica con él de preguntarles cosas sobre medicina, a ver qué tanto sabía, no? Y me gustó muchísimo porque incluso Roberto Martínez, pues es más tranquilo. La primera vez que hice esa dinámica la hice con Roberto. A mí no estaba bien, pero él es tranquilo. Él no es como de. Sí, es muy tranquilo. Y estos niños no. O sea, los tiktokers, todos estos eran de sí, güey, 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 qué padre. O sea, qué bueno que me llevé mis microfonitos y todo, cosa que no hago. O sea, de andar cargando esas cosas. Yo no sé cómo le hacen amigos para andar cargando todo. Es una joda, güey. Sí, llevé los microfonitos chiquitos y ya quedaron súper buenos los videos, pero los perdí. Entonces ya no los pude subir. Bestia. Pero a lo mejor por eso ya TikTok no me invitó al Flowfest porque tenía que subir historias y como perdí el celular. No las tenía que subir ese día, las podía subir al día siguiente. Pero ya no había contenido. Por suerte medio rescaté de las que había subido a Instagram y a TikTok. Digo ahí a Twitter y ya de ahí como que armé un videíto. Pero a lo mejor por eso ya no me dijeron nada del Flowfest, que no hubiera ido tampoco porque era con Sprite. Pero luego de eso yo creo que deberían de enfrentarse. Por ejemplo, a mí cuando me invitan como entrevista, apenas me invitaron a una entrevista de Fórmula 1. Digo de Fórmula. Hoy no. De Radio Fórmula. No, así me invitaron a Fórmula 1. También, ¿no? Sí, hace cuánto tiempo? Ah, pues ese día ya, el día siguiente ya no terminamos siendo porque el día siguiente era lo de Fórmula 1. Sí, fue hace poquito, güey. Pero no, me invitaron hace años, pero no era más bien a Radio Fórmula con un chavo que se llama P.I. P.I. No me acuerdo su apellido, pero está con esta actitud de. Y pues si estás en esa actitud, te metes en el papel. Pues te prestas, entonces por eso lo mismo. Yo creo que Sonrix es en general así tranquilo. Sí. Creo yo por lo poco mucho que estamos platicando, que platicamos siempre es como muy tranquilo. De hecho, hasta después yo empecé a ver sus videos y dije, pues sí, pero se mete en el personaje. O sea, ya cuando estás grabando te metes en el personaje. Claro, a mí me gustan muchos videos, güey. O sea, yo ya lo conocía y de hecho, o sea, Sonrix es una persona que yo quisiera entrevistar para el podcast. Por eso, o sea, ya no. Les voy a contar ese chisme. Yo por buena onda, porque yo tampoco paso los números y a mí no me gusta. Tampoco que paso mis números. Pues es que es la privacidad. la privacidad. Pero haz de cuenta que con Pepe de Pepe y Teo los ubicas. ¿Pepe qué? Pepe y Teo. No. Son los líderes LGBT del contenido en YouTube. Y aparte Pepe ahorita está en Masterchef y también esto salió en LOL con Eugenio Derbez. Órale. En la segunda temporada y ahorita en la tercera. También en donde ha estado mi chiquito. Está ahí. El punto es que nos llevamos bastante bien. Fui apenas, hacen sus shows en vivo. Me invitaron apenas también ahí al Teatro de Puebla cuando fueron. Y estuvimos ahí. Pero una chica, y de hecho después ya no hablamos de ese tema, yo pensé que me iba a reclamar. El punto es que estábamos en el Bitcoin. Ah, pues creo que fue esa misma noche que estaba ahí. Me dice una chica de Ecuador, que yo no lo ubicaba. Me dice, ay, ¿conoces a Pepe? Te vi en un video. Y estaba ahí en la fiesta. Le dije, sí. Yo le mando primero video a Pepe y le digo, oye, ¿puedo pasar tu número? Porque esta niña estuvo en Masterchef de Ecuador. Estuvo que estás en Masterchef de México. ¿Le puedo pasar tu número? Me dijo, sí. Todavía me dijo que sí. Y en la confianza de que me dijo que sí, porque todavía dos semanas antes, ¿cuándo fue? No, dos días antes. Le habíamos mandado video. Qué buen chisme, se los voy a contar acá. Dos días antes que estábamos en la primera fiesta de la noche. Si ubicas a la divasa. Claro. La divasa no se lleva con Pepe. No se lleva. Pero creo que es más, hay como el show de Kenya y Kimberly. Para crear. Entonces, fuimos a este bar famoso Raga. 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 Ahí yo estaba antes de ser arrestado. Bueno, estábamos en Raga y estaba con la divasa. Y entonces estábamos ya bien borrachulosos. Le mandamos video a las tres de la mañana a Pepe. Y ya nada más estaba ahí de jajajaja. Pero todo tranquilo. Entonces, por esa confianza que me dijo, sí, pásaselo. Yo se lo pasé. Y después en un en vivo, no me reclamó a mí, pero después muchos me etiquetaron, que dijo que yo le había pasado su número a este, a esta niña. Entonces, como no se molestó, pero fue como incómodo. Ya, pero no te quiso decir que no, pero no le latió tanto. Ajá. Entonces, por eso, ahorita le mandamos mensaje para ver si quiere que le pasemos su número. ¿De quién? De Sonrix. Ah, sí, ojalá, ojalá. Y si no, pues no me lo pase, pero que me vea y diga, ah, si vayan a llevarle este fragmento para que venga aquí a realidad. Sí, es que sí, sí lo noté incómodo. Sonrix, si ves tú, perdóname, güey, o sea, sí lo noté como que tú, quién verga eres. Pero me cae muy bien, güey, o sea, yo entiendo esa parte. Es humilde, yo se lo dije, esa fue la palabra con la que lo definí. Es muy tranquilo. Sí, o sea, y insisto, se prestó, grabamos todo, pero sí, yo me sentí mal conmigo y dije, güey, lo incomodé. Pero ahora sí, dime quién fue el que sí se portó sangrón. Creo que ahí, creo que ahí no, se han portado sangrones fuera de los eventos, pero la verdad. Yo ya dije que fue Wendy Guevara y me importa muy poco porque la quiero mucho, pero se portó muy sangrona. Pero ahí te va. Primero te voy a dar mi explicación de por qué no voy a dar nombres en cámara, pero te voy a contar todo. Soy un creador pequeño, güey, creo que no me conviene estar soltando beef ahorita. Ah, bueno, sí, porque luego me voy a poner yo trabas, pero no, o sea, pero al final es decir las cosas no lo hicieron como en mala onda. Así como ahorita empezamos el podcast diciendo no me contesto, pero ya hoy ya me explicó que andaba en un modo bajoneado y todo esto. me fui a la verga, güey. El que el que sí lo conté en un podcast que me invitaron y lo voy a contar aquí, el que sí me quedó mal fue Gerardo Vera, güey, el político de TikTok, el que hace contenido político. Ah, el niño. Ajá, la neta, la neta, ese sí no me gustó cómo se portó. Un güerito flaquito. Sí, tiene 17, 18, es muy joven, es muy joven para el contenido que hace. Habla como así este, la política mexicana, sí. Al final dice bonito día. Ese güey, o sea, la neta, me canceló de una manera ojete, la neta, y pues lo puedo decir enfrente y lo que sea. Haz de cuenta que yo fui a Ciudad de México en enero, fue la primera vez que yo iba a Ciudad de México, la neta, sí me hice como un guardadito porque no generaba casi dinero. Dije, pues vamos a probar suerte, güey. Me fui una semana, una amiga me empezó su depa, entonces agendé, no hay, grabé 12 podcasts, en 10 días grabé 12 podcasts. Entonces, pues güey, yo tenía los tiempos pues bien, bien controlados porque pues eran 12 invitados, o 14, no me acuerdo. Fueron un chingo. Entonces, yo a Gerardo llego por otra persona que me hizo el paro como de contarle sobre mí. Accedió, todo bien, llega a Ciudad de México y como uno o dos días antes me dice, oye, no voy a poder. Y yo, híjole, pues ni pedo, ¿no? Tengo tales días que podemos, ¿no? Si no puedes, pues ahí están los días que podemos grabar. Y ninguno podía, ¿no? Entonces, yo me iba un domingo creo y le dije, pues puedo el domingo igual, güey, temprano. Y para esto, yo le estaba insistiendo pues en que me contestara, porque el güey como que nomás canceló, pues puso para una fecha indefinida y ya no le dio continuidad. Entonces, yo dije, bueno, ya estoy aquí, güey, me costó mucho venir a la ciudad. Sí. Entonces, pues vamos armándolo. Digo, si ya quisiste, pues vamos. Pues me dijo, el domingo estaría bien. Tres puntos suspensivos y sigo esperando a día de hoy que me diga que domingo. Y sí, güey, entonces la gente se me hizo, se me hizo jete porque luego lo vi en otro podcast muy parecido al mío, tanto de estructura como de números. Y dije aquí, o sea, no tienes que querer a huevo venir conmigo, simplemente dices no, pero dilo, güey, dilo. Oye, yo no me latió, Charly, no hay pedo. Sobres. Y te organizas mejor. Pero sí se me hizo mal pedo, la neta. De ese sí no tengo ningún empacho en decirlo, güey, porque son las cosas tal cual y te lo estoy escribiendo. Es un relato de los hechos. A lo mejor también se lo olvidó con decirte que domingo así como. Probablemente se lo olvidó, pero no creo porque he seguido he visto que le ha dado like a mis cosas, güey, nos seguimos, pero sí fue como de me cancelaste. No le dio el peso a, o sea, no le dio. La importancia, la importancia. O sea, yo sí lo sentí como una falta de respeto a mi tiempo, güey, y lo digo así. Y o sea, no tengo ningún problema con él. No es como que estemos peleados. A lo mejor ni me topan la vida ya, pero esa fue como la experiencia que no me gustó de cómo me canceló el episodio. Hay otros que ya te contaré ya atrás de esto. Pero al final somos personas interactuando con otras. Hay dinero y ego de por medio. Entonces, puta, se vuelve más complicado. yo algo que de las cosas buenas que me dejó la medicina son aprendizajes para la vida. Obviamente, las aprendizajes académicos y las perspectivas de ciencia y todo esto, pero cuando tú están muy marcadas las jerarquías en medicina. Entonces, si lo escuchamos, acabas, acabas con el Víctor, acabas la carrera, eres estudiante de medicina, después interno, después servicio, después residente, R1, R2, R3, R4. Pero lo único que haces es estar en un sistema que va así en escalerita. Y por eso siempre me burlo de los médicos, no de todos, pero sí de los que solamente se centran en la medicina. Y entonces, cuando acaban, acaban su carrera, su subespecialidad, su alta especialidad, salen y se frustran porque dicen, güey, yo ya soy hemodinamista, cardiólogo, así la supermamada. Pero por qué un güey que se disfraza de enfermera lo hacen más famoso que a mí, que yo tengo todos los conocimientos, viene la frustración. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de esta frustración de decir, lo único que sé hacer es medicina, entonces voy a tratar de demostrarle a los mismos míos que están en mi grupo de médicos, sobajarlos o hacerlos menos. Pero la única diferencia entre un médico que ya acabó la carrera y un estudiante, es la edad. Lo mismo con esto, son los números. En algún momento la vida va a volver a dar un giro, y tú no sabes cuándo puedes estar arriba y cuándo puedes estar abajo. Entonces, si te hacen la invitación, digo, siempre depende de los, de cuál sea el contexto y de cuál sea, porque como decíamos hace rato, hay gente que se quiere colgar y que se quiere aprovechar. Eso es una realidad. Y solo eso, Y solo eso. A mí me ha tocado con algunos productos, lo voy a decir con algunas pijamas quirúrgicas. Pijamas. Ah, ok. De uniformes quirúrgicos, que es como, güey, pues tú vas a ganar, pues no te estoy pidiendo, oye, no, 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 pero si tú vas a ganar por un producto y quieres utilizar mi imagen, pues es como la imagen de, es como, vamos, ya ni siquiera aunque fuera Mr. Doctor, si tú quieres utilizar la imagen de una persona, un actor, hay actores que son para fotógrafos, les pagan. Claro. Y tú vas a, porque tú vas a ganar a través de eso. Porque lo eres gratis. Es un negocio. Entonces, pero cuando hay otras personas, por ejemplo, justo con el S podcast, yo no conocía, ahí se fue el nombre del que hace el S podcast, pero yo no lo ubicaba. O sea, me escribió el tal cual un día en Twitter y me dice, ¿puede ser un podcast? Le dije, sí, o sea, sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Y después me dijo, ay, yo no pensé que fueras a aceptar luego, luego. Le digo, ¿por qué no? Si te estás tomando el tiempo de verme a mí como alguien para que quieres entrevistar, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí. Lo mismo con el Ejes Podcast, que lo conocí el día que fui con Nicho Peralva. Le dije, sí, vamos a hacerlo. De hecho, ahorita me estoy acordando que tengo que contestarle a otro chico que me escribió en Bitcoin para decirle que vamos a hacer el podcast. Igual me invitan. Pero porque es un, pues es contenido para todos. Sí, güey. Pero sí, insisto, puede haber personas que se aprovechen y por eso nunca hay que negarse, porque nunca sabes cuándo vas a estar arriba y cuándo vas a estar abajo. Y eso lo aprendí de la medicina. Que a veces, ah, pues que yo soy subespecialista. ¿Qué tal si ese estudiante de medicina un día te termina tratando? O termina siendo tu jefe. O termina, te lo digo porque, y aquí también lo voy a decir como chismecillo. Cuando yo empecé hace seis años a hacer contenido dentro de medicina, un buen de médicos se burlaban. Y hace seis años, aunque ya estaban las redes sociales, no había médicos que hicieran contenido para redes. Ni siquiera tenían sus propias páginas de Facebook. Hoy todos los médicos ya traen su Instagram de este urólogo, neurólogo, pero hace seis años no. Entonces un buen de personas empezaron a burlar de mí y empezaron a decir, y hoy al paso de los sueños, esas personas que sé cuáles, quiénes son, porque me sé sus nombres que se burlaron y todo. Incluso ahora que me metieron a la revista líderes como el médico más influyente, se burlaron y después tuvieron la desfachatez de decirme, puedes promocionar mis redes sociales en tu... Ah, pero miren. Te burlabas, carnalito. Te burlabas, y eso es lo que da coraje. Sí. Y es incongruente. Es incongruente, entonces. Pues es una lección de humildad, ¿no, güey? O sea, a ver, ahorita estás arriba, estás ganando, estás también, pero mañana no. Y sin Instagram, sin TikTok y sin YouTube, ¿quién eres? A ver, ¿quién eres? Exacto. Un filántropo como, como, como Tony Stark. Soy un médico especialista. Genio, millonario, filántropo, playboy. Exacto. Entonces, si no, no sabes cuándo va a estar arriba, por eso traten de llevarse bien con todo mundo, porque no sabes lo que decíamos hace rato con Yerimua. O sea, estábamos en la misma mesa y estaba ahí ella y si notaba que se me quedaba viendo feo por lo de su... Por si no saben, los voy a poner en contexto. Yerimua es la reina de Veracruz. Muy guapa ella. Y ha sido relevante por varios momentos de su carrera. Que lo voy a decir porque la verdad es que es el meme. Uno de esos momentos que se hizo muy viral, hasta Chumel lo compartió. Chumel. Es de una chava, es de una chava, seguramente lo viste. Está modelando su ropa frente a un espejo y está con la noche estrellada, la blusa es de la noche estrellada. Y le dice, ay, pues aquí estoy con esta, con esta blusa de la oreja de vango. No mames, güey. Pues cómo no. Y luego hay otro video donde yo quién sabe, yo sí veo que algo se mueve, pero muchos aseguran que es un piojo, un piojo en el cabello. Entonces está en un en vivo de Facebook y se le ve que se está moviendo como un animalito acá. No mames. Entonces se ve que es un piojo. Yo no sé si sea piojo o no, pero bueno. Pero si es viral eso. Si es viral. Y luego hay otro donde cuando está en la campaña para hacerse reina de Veracruz y está con se personificó de Federica Peluche en este capítulo. Si veías familia Peluche, donde sale Jaime Camil y están como en la más guapa de Ciudad Peluche. Es de la primera temporada, pero Federica no puede participar y participa a Ludovico y se disfraza de Federica. Bueno, pues Jerry se parece más que a Federica, se parece a Ludovico disfrazado. Qué cagado güey. También se hizo súper viral ese video porque le quedaba perfecto. Hizo el audio de que cuando gana. Entonces por varios momentos se ha hecho viral y uno de ellos también fue porque sacó su fibra para bajar de peso. Y entonces ustedes saben que aquí en Mister Doctor desmentimos todo eso. Tipo de productos de Bárbara, ¿no? Tipo de productos de estos, de agua alcalina, o sea, no engañen a la gente. Porque aparte, el que tú creas que con una fibra puedes bajar de peso, pues a lo mejor si bajas, pero porque te deshidratas y a costa de dañar tu flora intestinal y toda la cuestión ahí de tus intestinos y que te deshidrates y todo lo que lleva. Entonces, y eso puede condicionar en algunas personas trastornos de la conducta alimentaria. Que crean y de verdad que existen, que se están laxen y laxen y laxen para bajar de peso o bulimia o anorexia. Entonces, pues es en pro de la salud y más si eres una influencer, no puedes estar haciendo eso. Entonces yo hago el video. Al video le va bastante bien. Tiene más de medio millón de vistas, pero y nunca la ataqué a Jerry. Le dije Jerry, no es de verdad personal. Y ya me la encuentro ese día y se me quedaba viendo y viendo y viendo. Bien feo. Y le andaba coqueteando porque en ese momento andaba. Ahorita creo que de nuevo volvió a terminar con su novio, pero le andaba ahí echando el ojo a mi amigo y ya se acercó. Empezaron a platicar y le dijo yo vengo con Mr. Ya se acercamos. Yo recuerdo que llegué con ella, le agarré la mano y le dije te pido una disculpa. Me agaché, me inquilé, le besé la mano. ¿Ah, sí? Sí. Se me quedó viendo. Me dice bueno, pues solamente porque ustedes son los únicos que han venido de frente a decirme las cosas. Y dije ah, bueno ya. O sea, no nos hicimos amigos, pero pues estuvimos ahí. Quedó bien. Quedó bien, y ya fue como decir también somos amiguis y todo. Por ejemplo, quien también me encontré. A ella no, no me he discutido con ella, pero pues también no se me hizo coherente. De hecho, no siguió el mame, pero en Twitter, Hispania sacó así un tuit tipo, tipo, ¿cómo se llama este niño? Rix, ¿no? Ah, pues Hispania quemó a Yayo Gutiérrez, ¿no? Ah, por eso me acuerdo y porque estaban peleándose. No sé por qué se pelearon, pero Hispania puso algo de esas vacunas, como apenas hubo otra polémica de las vacunas, que según no había estudios, que más bien la que no tiene estudios, creo que es ella, porque no sé qué haya estudiado, amiga, diciendo que las vacunas no funcionaban. Afirmando, Hispania que no. Ok. Así de, ya están saliendo los verdaderos resultados de esas vacunas. Amiga, así típica señora, esas vacunas no tienen suficientes estudios ahí, tienen más estudios que usted, no sea ridícula. Entonces, la verdad, ¿para qué están hablando si no saben? O sea, ¿tú qué estudiaste, amigo? Yo estoy estudiando, estudié negocios internacionales, al final es seis semestres, y estoy en negocios digitales ahorita. Ah, sí, como nuestra pati, ¿sabes cuál pati? ¿Cuál pati, güey? Ah, ¿cuál? No conoces, Patricia Fernández, la que estudió seis semestres de finanzas en la San Marino, no ven Betty la Fea. No, güey, no, nunca. ¿No han visto Betty la Fea? Ay, amigos, por eso, por eso tienen que meterse al tren del mame. Hay un personaje en Betty la Fea que es ese. Ay, Marce, sí, la he escuchado. Marce, la pobreza me está respirando en la nuca. He escuchado, he escuchado frases. Es una de sus frases es estudié seis semestres de finanzas en la San Marino. Yo así, güey, pero con noves internacionales. Pero sería absurdo que yo viniera a hablar de política internacional o de cosas, porque no sé. O de ingeniería. O de ingeniería o de algo que no sé. Sí. Cómo prepara un huevo, si no se prepara un huevo, cómo voy a hablar de. No, eso es. Ay, sí, es que este platillo sabe muy que no estudiaste ni para. No sea ridículo. Y eso no le hace daño a nadie, pero hablar de temas de salud, güey, ahí está más delicado, siento yo. Entonces es lo que lo que no, pero pues bueno, las personas hablan así y yo, yo soy muy feliz cuando hablan de cosas porque me dan contenido, la verdad, no lo voy a negar. Me dan contenido y lo disfruto porque les dije, les digo yo no lo hago por, o sea, sí lo hago para demostrar y por la cuestión de la salud, pero no vengo a hacerme el bueno de yo vengo. Como hay muchos en Tik Tok, es que yo educo en Tik Tok. Ay, no sea ridículo, para eso está la escuela, se informa en Tik Tok. Y si esa información te estimula a ti a querer investigar, está perfecto. Pero ves que no, yo estoy en la parte de educación de Tik Tok. Ay, por favor, no sean ridículos. También están los youtubers. No, aquí no se viene a educar, se educa en la escuela, se da información. Entonces yo lo que siempre les digo, aquí damos información y si eso te invita a ti a seguir investigando, está perfecto. Ya, pero por qué lo digo? Exacto, porque yo no vengo a hacerme el bueno de no, yo vengo a recuperar la salud de los mexicanos y a llevar información. No, yo y de verdad mi canal de YouTube está entretenimiento. Aquí se viene a entretener y se da información. Si a partir del chismecito y la información a ti te estimula a querer a querer ir a una consulta médica, a una consulta de nutrición, a ir a investigar el libro, está perfecto. Por eso dejo siempre las referencias en la caja de descripción. Pero lo que yo sí disfruto y de verdad que es como lo que más lo que decía hace rato, o sea, dar periódicas en el chico. Me gusta mucho así de tenía la razón y desde niño, amigo, esto lo he dicho en varios videos, pero desde niño siempre me ha gustado. A los cinco años a mí se me hacía muy extraño que tres señores cada año vinieran a dejarme regalos. Y decía no es cierto, no existen los reyes magos. Si a mis papás ya díganme la verdad, ya díganme la verdad. Y un día a los cinco años me dijo bueno ya no seis años. Me dijeron está bien, ya entonces si somos nosotros. Me dice, pero no le digas a nadie. Al día siguiente, toda la escuela. Porque son mentira. Y en mi pueblo de donde yo soy, que es un pueblito cerca de Puebla que se llama San Martín, como en todos los pueblitos, en las fechas de Navidad y de Día de los Santos Reyes, en cada esquina del Zócalo se ponían estos como personas representando a los reyes magos para las fotos. Bueno, pues no me ven en esos días diciéndole a las personas no es cierto, no son los reyes magos. No mames, güey. Porque siempre me ha gustado. No sé si hablar con la verdad o desmontar o las mentiras no me gustan tener. Creo que en eso en eso radica gran parte de mi de mi de mi ansiedad. Ayer lo pensaba justamente cuando estaba en Tlaquepaca en el centro. Dije creo que lo que realmente a mí es lo que me genera ansiedad es la incertidumbre, el no saber en dónde estoy parado y hacia dónde va. Entonces tener la verdad de mi lado me da mucha tranquilidad y paz. Pero a su vez me lleva a otra parte mía de querer tener todo el control. Y por eso te decía hace rato que ya estoy empezando a querer vivir más mi espiritualidad. Porque creo que todos los seres humanos tenemos espiritualidad. Más allá de que si tengas una o no o una religión u otra religión, ser como la parte de espiritualidad. Precisamente eso te iba a preguntar. Ahorita dijiste que no crees en Dios. No, sí creo en Dios. ¿Ah, sí crees en Dios? Sí, pero muy a mi estilo y a mi manera. Ok. ¿Cuál es ese estilo? O sea, crees en algo metafísico entonces. Creo que hay una entidad superior que de acuerdo a la religión que me gusta, porque a mí me gusta el catolicismo por todas sus tradiciones, le llamaremos Dios. Jesús. Me gusta la, ayer de hecho, mira, grabé un tiktok que fui a la iglesia de Tlaquepaque. Órale. No sé si has entrado a la parte de atrás de Tlaquepaque, si no voy a subir ese tiktok. Hay una, hay como muñequito, está toda una pared con muñequitos separados en 36 momentos de la historia de, de la religión católica, de cristianismo, desde Adán y Eva y están muy chistosos. Entonces lo voy a relatar la historia porque aparte soy muy creyente. O sea, me gusta la historia de la religión. Ya. El cristianismo se me hace una muy, una religión muy interesante. Entonces, lo digo porque voy a hacer un tiktok a mi estilo y a mi manera, pero sí creo, sí creo en Dios y creo que hay una entidad superior y que le llamaremos Jesús, pero sí se me hace muy ridículo las cosas que hacen. Pero lo, lo, lo platicaba con mi psicóloga. El que tú creas en algo te hace de cierta manera deslindarte y dejarte de preocupar. Y esa frase que es muy trillada, pero creo que la voy a empezar a utilizar es ya Dios dirá. O sea, ¿para qué me estoy preocupando? Si es algo que no puedo controlar y entonces ir a tener una entidad donde depositar todas esas angustias, creo que es también muy sano y necesario y necesario. Entonces, si quiero poner más en práctica mi espiritualidad, quiero empezar a practicar meditación porque creo que eso va a ayudar bastante. Y por ejemplo, hablando de la meditación, si está bien demostrado en artículos científicos, así como el yoga y el Tai Chi para cuestiones reumatológicas, también la meditación para muchas cuestiones emocionales. Entonces quiero quiero practicarlo para ya no cargar yo todas las cosas. Es decir, a fuerza tengo que tener la razón, a fuerza tiene que haber una explicación para todo. Y entonces como empezar a soltar y creer como en las vidas. Exacto. Es que güey, al final, o sea, si hay evidencia científica y la medicina está respaldada y lo que sea, pero muchas otras cosas en la vida no lo están. Entonces bien dices, o sea, tu análisis introspectivo de que lo que te genera conflicto, pues es la incertidumbre. Pues ahora sí que reconciliarte con la incertidumbre de cierta manera apoyado de la espiritualidad. No en este caso del catolicismo cristianismo. Sí, porque de pronto sí es como necesario decir ya no pasa nada. Alguien más se va a encargar. Dios, la Virgen. Dios dirá. Dios dirá. Está perfecto. Sí, ahora va a ser otra de mis nuevas frases. Dios dirá. Dios dirá. Para para alejarlo. Pero yo o sea, lo que me me gusta mucho el catolicismo, en específico el catolicismo me gusta mucho la parte de la cultura. ¿Qué es lo que te gusta del catolicismo? La Navidad, el Día de Muertos, pero es más como la cultura mexicana. Viendo la de Pentecostés, me gusta mucho Semana Santa, todo lo que se vive. Porque aparte, si realmente esas ideas que se venden durante Semana Santa o durante o como parte del catolicismo, se enfocaran a una realidad que vimos hoy 2022, aplicarían bastante bien. Por ejemplo, hablemos de una cuestión medio no polémica, pero que unos están en favor y otros en contra, porque si hay evidencia a favor y también en contra, pero como todo en medicina se tiene que individualizar, es al ayuno intermitente. Ok. El ayuno intermitente es una estrategia, no es un plan de alimentación, no es una dieta, es simplemente una estrategia en la cual la persona se mantiene en ayuno 16 horas. Y que sí ha mostrado evidencia para disminuir la resistencia a la insulina, que es una antesala para la diabetes. Entonces, al mejorar la resistencia a la insulina, disminuye los triglicéridos, disminuye el riesgo de infartos, en ciertos contextos, no puede aplicar para todos. De ahí la importancia de mejor ir con un médico o un etriólogo para saber si eres candidato. Pero centrándonos en las personas que sí tienen evidencia científica del ayuno intermitente, a ver qué sucede en Semana Santa. ¿No acaso el ayuno es una forma de purificar nuestro cuerpo? ¿Y no nuestro cuerpo es el templo de Dios? ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Y entonces una vez una señora, te voy a contar una ex, creo que la conté con Roberto Martínez, pero un día iba a terminar un chavo con una consulta, todo tatuado con piercing y todo, y va saliendo y la señora sí entra y me entrega sus laboratorios. Y en lo que lo estoy abriendo me dice, ay doctor, ¿cómo ves tus jóvenes? Todos tatuados, perforados, que no ven que nuestro cuerpo es el templo de Dios y hay que cuidarlo. Y le digo, sí señora. Y efectivamente, así como hay que cuidar nuestro templo por fuera, también por dentro. Porque yo no creo que con esos triglicéridos, en 500 y esa glucosa en 400. No, mamis güey, súper diabética, ¿no? No es diabética, es persona que vive con diabetes, porque es como decir sidoso, es persona que vive con VIH, porque la diabetes no define como tal a la persona. Es una condición únicamente, ¿no? Entonces es más bien, sí es una enfermedad, pero lo ideal es que decir diabético es, incluso yo, yo de niño por eso decía, es que es cardíaco, es diabético, lo ocupaban como insulto y yo. Ya. Eso que tiene, pero... Qué buen pero de caso me acabas de dar, pero sí, el término es persona que vive con diabetes. Ok. Yo a la persona lo que estoy juzgando es su incongruencia, de estar juzgando el cuerpo de otra persona y no preocuparse por el propio, ¿no? Y efectivamente Dios es amor. ¿Y cómo se siente una persona con amor? Tranquila, libre. ¿Cómo se va a sentir una persona con triglicios de 400, con resistencia a la insulina? Entonces, si esa analogía espiritual de ayunar se simplificara, por ejemplo, es una realidad. Las personas que tienen más de una pareja sexual, hablando desde la promiscuidad, tienen mayor riesgo de contraer enfermedades venéreas. Claro. Por ejemplo, hablando del cáncer cervicouterino y del BPH, el virus del papiloma humano es uno de los principales factores para desarrollar cáncer cervicouterino. De ahí la importancia de la vacunación, que hasta hace años se creía que solamente en personas antes de los 11 años. Hoy se puede aplicar hasta los 45, incluso si tienen virus del papiloma humano. Porque antes era, si tienes virus del papiloma, ya no te sirve la vacuna. Hoy se ha demostrado que sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes tienen virus del papiloma humano, póngase todos los unos la vacuna. O sea, ¿te reduce la carga viral o qué es lo que hace? No, reduce la, en términos muy sencillos, reduce la probabilidad de que ese BPH evolucione a cáncer. Ya. Entonces, pero volviendo a esto, ¿sabías tú, y seguramente muchos no lo saben, que el epitelio, es decir, la mucosa por dentro de la vagina y del útero… ¿Se llama epitelio? Ajá, epitelio, que es lo que tenemos acá dentro del cachete o de la nariz. Como esa pielecita viscosa. La pielecita es ese epitelio. Ya. Entonces, el epitelio del cervix, del cuello uterino, de la matriz, como dicen las señoras. No está tan preparado hasta después de los 18 años. Antes de los 17 tiene mucho más riesgo por las lesiones que se pueden generar que se quede ahí pegado el BPH o que se desarrolle el cáncer cervico uterino. Entonces, esta idea dentro del cristianismo de no inicie relaciones sexuales hasta tener, tiene mucha razón. Pero apoyado en la ciencia. Pero por en la ciencia. O por ejemplo, este, el no comer carne de puerco antes ves que era pecado. Bueno, de acuerdo a Levítico, ¿no? Pues te digo que me encanta mucho la religión católica. Así me de verdad me gusta mucho el catolicismo y el cristianismo. Me sé todos los libros del Antiguo Testamento y me sé toda la historia del cristianismo. Qué perro. Pero, y por eso me burlo de ellos. Porque aparte me gusta, lo mismo que hace ratábamos del feminismo y de que daban sus, la agenda progre y todo, que también me gusta mucho la parte de la agenda progre, pero me gusta dar periódicas. Lo mismo con los católicos. Ambos. Se las giro con sus propios argumentos. Tomen, cállense. Pero, eh, te decía esto porque en el Levítico se dice que no puedes comer ni carne de puerco porque se te mete el demonio. Mentiri, como diría el meme, mentiri. Él, este, pues traen cisticercos y por eso se les metía adentro y les daba epilepsia. Ok. Por los cisticercos y empezaban a convulsionar. Sí, sí, sí. Y entonces decían estos, pues se le mete el demonio. Por eso hay que ser como muy cauteloso. Pues al final sí hay mucha metáfora inspirada en cosas que pasaron, pero era como la forma en la que ellos podían ponerlo y plasmarlo, ¿no? Exacto, pero después se vuelve un dogma y no lo llevan a una realidad. Sí. No, ese es el problema con los líderes del catolicismo. güey. A ver, la Biblia fue escrita hace miles de años, dos mil años y más, ¿no? Es una compilación. Ajá, no ha habido una adaptación contemporánea de la Biblia, güey. Por eso es que ahora, de hecho hace poco se hizo viral una noticia de un chavo que ahora es santo, ¿no? Y lo quieren llevar. O sea, 18 años que lo quieren volver santo porque su cuerpo se quedó incorrupto, es decir, se murió y no se deshizo, como habitualmente pasa en las personas. ¿Y cuál es la expresión científica en eso? La verdad no sé, porque hay muchos santos que sean vuestros santos. Por ejemplo, en Puebla está el Beato San Sebastián, el Beato Sebastián de Aparicio, que su cuerpo está incorrupto. Tú vas a la iglesia y su piel está como si estuviera nada más dormido, que no es cierto tampoco. ¿No? No, o sea, así ya se ve desgastadillo. Pero a ver, es para que a los dos días se estalla pudriéndose, güey. Y no se ha podrido, aparentemente. Pero miren, luego la religión católica, con tal de mantener sus dogmas, hacen cosas que no. Bueno, el punto es que en TikTok ya quieren hacer viral a un chavo para llevarlo como a una realidad más actual. Pero creo que esa no es la estrategia. Simplemente hay que agarrar los argumentos de ahora, ocupar lo que está pasando aquí y en el ahora para llevar todas esas razones. Y no hacerlos desde un dogma, sino desde el entendimiento, desde la educación. Sí. Porque, por ejemplo, y hay una frase que me gusta mucho, una fe que no está bien cimentada es bien fácil derribarla. Por eso muchas personas primero son católicas, luego evangélicas, luego budistas, luego porque no comprenden. Si de verdad las personas leyeran sobre su religión, estarían bien conscientes hacia dónde va y no estarían cambiando. Pero volvemos a lo mismo. Lo más importante es la educación, pero ni siquiera en su propia religión están educados ridículos y le andan rezando a pedazos de yeso. Yo sí me burlo de ellos. O tostadas. O tostadas ahí al comal con la virgen. Ay, se me apareció la. Ay, no sea ridícula, por favor. Oye, a ver, tú, tú qué opinas de la virgen de Guadalupe? ¿Crees que existió? Este no, yo la verdad no creo que haya existido. Nada más creo que es una representación para, para colonizar, a todo esto y hacer una transform. Por ejemplo, ellos lo entendieron muy bien en 1500. La mercadotecnia. La mercadotecnia. Dijeron, estos creen en dioses? Tiene una, su diosa Tonanzi. Vamos a cambiárselas por la virgen de Guadalupe. Morenita. Vamos a adaptarla. Que sea morena. Vamos a tropicalizarla. Sí. Lo mismo con élite. Ah, estos les gustan soñadoras de la vida y rebelde. Vamos a hacer nuestra versión de élite. Es lo mismo. Nada, hay que tropicalizar todo, pero no lo están haciendo en este, en este momento. Pero si me preguntas, tú crees que la virgen de Guadalupe existió? Y eso no me haces y eso no quiere decir que una entidad superior no exista. Ah, no, no, no está completamente. Y está, pero, pero es parte del sabor del 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 ser católico. Pero muchos, por ejemplo, San Judita está de no sé si aquí en cada fin de mes se veneren a San Judita está de. Creo que cada fin de mes no, pero hay un día internacional de San Judas, no? Una madre. El 28. Creo que es la última semana de octubre. Hace poco, sí. Y entonces ves que muchos así se ponen, nací en San Judita está de O por arriba de Dios. Se lo tatúan, todo el pedo. Así de y Dios les dijo no, que cállate, te vamos a volver a crucificar. Por qué no crecen San Judas está de O? A la verga. Son tan capaces de hacer eso. Es que fíjate que la creo que fue una parábola o un pasaje, no sé cómo se llama del Cordero de oro, creo. No me acuerdo ni ni cuál era bien la narrativa, pero el punto es que creo que Jesús estaba. No sé si Jesús o alguien más. La estoy quedando bien recio, gente católica. El punto es que estaban en contra de que veneraron a un Cordero de oro, güey, porque estaba toda la gente, todo un pueblo estaba alabando a una figura material que creo que era, creo que era de oro, un Cordero así como en forma de oro. Y creo, puta, déjame buscártelo para no quedarla más, porque creo que era cuando. Porque aquí siempre se ha dicho uno va a hablar porque sabe, si no se queda callado. Exacto. Y vamos a investigar. Mira, Cordero de oro. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Según la Biblia, el becerro de oro era un ídolo creado por los israelitas cuando Moisés subió. Ah, eso fue cuando Moisés subió a los mandamientos, güey, a que Jesús le dictaba los mandamientos, o Dios le dictaba los mandamientos. Fue como de, güey, estos cabrones están lavando un pinche becerro de oro y yo estoy acá con Dios, ¿no? Ah, cuando Moisés subió al monte Sinaí, en hebreo, el incidente se conoce como, no sé cómo pronunciar esta madre, o el pecado del becerro. Entonces, creo que va por ahí, güey, o sea, el pecado del becerro. Eso suena como nombre de una telenovela o de uno de mis capítulos de chisme de el pecado del becerro. Ya tienes un nombre más, güey, ponle el pecado del becerro. Entonces, ¿cómo llegamos a este tema, güey? Ah, de por qué no adorar a figuras de yeso. Ya, pero miren, se puede adaptar muy bien todo esto. Otro ejemplo que yo puse durante la pandemia es lo del Éxodo. Te sabes la historia de Éxodo. ¿Tú veías Rugrats, aventuras en pañales? Vi una parte. Yo estuve en un grupo católico que se llamaba Éxodo. 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 Yo lo escuché a bien, Puebla. No, pero Rugrats, aventuras en pañales. Sí, llegué a ver uno que otro. Oye, Calditas, pero hay un capítulo, dos capítulos muy buenos donde representan en esos capítulos de Rugrats a el paso, la pascua. ¿En serio? Y representan a Moisés. Es muy bueno y de hecho ahí corroboró. Yo ya lo había leído en mi catecismo, pero cuando vi esos capítulos de la caricatura están muy buenos. Busquenlo, debe estar en YouTube. Rugrats, este, pascua. Pero, ¿por qué lo digo? Porque en el Éxodo, tú sabes que llegan las diez plagas. Sí. Y en la última plaga les dijeron, métanse a su casa, no salgan, no salgan, porque el que va a salir se va a morir, quédense en cuarentena, va a venir un virus. No, no creyeron, salieron, se murieron por ridículos. Lo mismo les pasó. Así les decía yo. O sea, porque les dijeron, quédense en tu casa, no salgas, ponte la marca con la vacuna. Ay no, que quién sabe qué. Luego son bien ridículos. O sea, en los videos de vacunas me ponen, la mejor vacuna es la sangre de Cristo. Ay señora, por favor, la sangre de Cristo. Hace dos mil años no hacían revisiones de la sangre y por eso hubo muchas transfusiones con virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Madre mía. Entonces, mire, la sangre de Jesucristo no creo que esté muy sana a esos tiempos. Solo los tiempos de Dios son perfectos. Ni eso. Los tiempos de coagulación se pueden alterar también con el virus. Entonces Dios dirá. Dios dirá. Pero si eso los padres en las misas lo hicieran, yo sería muy buen padre. La verdad, un pequeñísimo momento en mi vida donde dije y si soy padre porque me gusta mucho esto. Sí, porque me gusta esto de regañar a la gente, de dar la humilidad y decirles no sean ridículos. Imagínate yo de padre. De hecho, tengo un video que se llama así. El evangelio de la diabetes, donde hago mucha analogía de la religión con la diabetes. De hecho, están los 10 mandamientos de la diabetes y que de verdad existen. O sea, el primero tendrás tu glucosa entre 80 a 130 en ayuno. El segundo mandamiento tendrás tu hemoglobina glucosilada entre 6 a 7. Y si cumples todos esos mandamientos. ¿Sabes todos? Pues es que son las metas de tratamiento de la diabetes. O sea, yo le pongo, yo le puse los 10 mandamientos. Pero en la diabetes hay metas de tratamiento. O sea, para saber que una persona con diabetes está bien controlada, tiene que cumplir ciertas metas. La glucosa en ayuno, es decir, cuando se despiertan, se pican su dedito para checarse cómo tiene el azúcar, tiene que estar mínimo en 80, máximo 130. En general, porque si queremos incluso remitirla, debería estar menos de 100. Pero 80, 130. La hemoglobina glucosilada, que es un promedio del azúcar de los tres últimos meses, debe estar entre 6 a 7, aunque puede estar un poco más estricta. La presión arterial tiene que estar menos de 130 a 80. El colesterol tiene que estar menos de 180. Los trigliseos, menos de 150. El acidúrico, menos de 7. El perímetro abdominal, menos de 90 centímetros. Y les digo a los pacientes, si ustedes cumplen estos 10 mandamientos, yo no les prometo una vida eterna, pero sí una adecuada calidad de vida. Entonces, si esto lo adaptaran a la realidad, sería muchísimo mejor. Y te digo, así está, pueden buscarlo, el evangelio de la diabetes, y salgo de padrecito. Y doy la misa. Y ocupo muchos pasajes de la Biblia adaptados a la diabetes. Es que, ay, doctor, es que es muy... Y aparte pasa que ocupo yo como speech en mi día a día, en mi consulta. Dice, ay, doctor, es que es muy difícil comer. Digo, mire, nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto en ayuno y se le apareció el demonio y se le decía así, te me arrodillas, todo esto va a ser tuyo. Y él le dijo, aléjate, satanás. Nel. Le dijo, Nel, aléjate, satanás. Y el diablo es bien astuto, se puede manifestar en forma de muchas formas, vecina, ándele vecina, coma tantito molito, le voy a poner en forma de su suegra, tantito refrescos. Tú le debes decir, aléjate, satanás. Pero es muy difícil, doctor. Le digo, entiendo que es muy difícil. Incluso la primera mujer, Dios le dijo, no comas de eso, no comas. Comió, la mandó al infierno por desobediente, no le vaya a pasar igual. Pues la mandó a la tierra, ¿no? Aquí estamos. La mandó ahí por desobedientes. Entonces, si la gente adaptara muy bien, o sea, más bien los padres, los sacerdotes adaptaran eso, creo que, el catolicismo, el cristianismo tomaría una. Lo bueno es que luego terminan ahí, este, su doble moral de los homosexuales son malos y se besan entre ellos y besan a niños. O los adventistas, los adventistas del séptimo día, que la otra vez me estaban reclamando, pero detuvieron. Ustedes pueden buscar en internet, detienen a este líderes de los adventistas del séptimo día por andar haciendo cosas que van en contra de los designios de Dios pecadores. No, de los designios de la ley decente. ¿Cómo vas a estar besando niños, cabrón? Neta, güey, o sea, digo, no todos los padres son así, solo hay un común denominador ahí, pero también hay gente que se mete en sus mamadas sin ser padres. Ay, esta gente, amigo, pero bueno, yo creo que ya es hora de que nos vayamos porque yo tengo que llegar a tequila a ponerme a prueba. Son dos horas, güey, llevamos dos horas y llevo un chingo de preguntas que faltan. Así que concretas. Ándale, concretas, sencillas. Igual hay una segunda parte, yo creo, porque faltaban muchas. Ahí te va. El cáncer tiene cura, güey, y te lo pregunto por el caso de Frank Suárez. Ah, este señor que muchos me han pedido es el de metabolismo TV. Que se murió de manera muy sospechosa. Lo voy a decir aquí, nunca lo había hecho porque siempre me preguntan. Es un charlatán. Frank Suárez. Sí, claro, dice muchas cosas que no. O sea, las tergiversas, su conveniencia. Y aparte, él vendía sus productos, no? Según yo entiendo. Creo que sí. Ah, pues amigo, es como cuando el médico tiene su propia farmacia y te receta de lo que él mismo vende. No, quien vende malo, no? Yo por eso, así como Luisito, no, pero está bien bueno su tequila. ¿Sabes dónde fue la primera vez que lo probé? Justamente en el Bitcoin, porque, ay, nunca les he contado de cómo conocía a Dana Pauly, que me conoce a mí, porque estábamos atrás del Bitcoin y estábamos ahí y estábamos escuchando a Alex Oyer, su novio. Y después de Alex Oyer pasó este niño que me, el Mario Bautista y su mejor amigo traía el malo. Y entonces estábamos ahí viendo a Mario Bautista desde atrás y estábamos tomando del malo. De ahí fue donde lo conocí, pero, pero cuando tú vendes un producto, muchos me dicen doctor, muchos médicos y otras personas creen que yo hago los videos de YouTube para que vayan a mi consulta. Hoy por hoy el 90 por ciento de mi consulta viene de Internet, pero yo nunca lo hice con esa intención. Yo lo hice simplemente porque me gusta a mí el entretenimiento. Yo les he dicho yo quería estudiar algo de entretenimiento. Mis papás me obligaron a estudiar medicina. Ya ni modo, ya estoy acá, pero, pero cuando tú vendes tu propio producto, se ve mal. Hay algo que se llama conflicto de interés. Sí. Entonces, pero volviendo a esto del Frank, yo no sé de qué se murió. No he investigado. Sí me han dicho mucho. Investigue la muerte de Frank Suárez, porque salen los conspiranoicos. No, es que lo mataron, lo mandaron a silenciar. Sean ridículos, por favor. No sé, no sé qué tipo de cáncer tuvo. No sé todo esto, pero si me preguntan, el cáncer se cura? Sí, el cáncer se cura si se diagnostica en etapas tempranas. Hablando, por ejemplo, de los cáncer, cuál es el cáncer más frecuente en el mundo? Independientemente si es hombre o mujer, el cáncer de pulmón. Sin embargo, el cáncer de pulmón, el 90 por ciento de las veces, 80, 90 por ciento de las veces se diagnostica ya en etapas cuatro, en la etapa final, ya cuando incluso tiene metástasis. No se puede diagnosticar antes? No, se trató de hacer muchos estudios para hacer esto. Se trataban, se han hecho muchos ensayos clínicos para probar métodos diagnósticos tempranos. Uno de ellos fue una tomo hacer las tomografías, así como se hacen las mastografías cada año. Las mujeres para el cáncer de mama. Por qué no hacemos tomografías cada año que se hagan sus tomografías para ver si detectamos ahí el cáncer? Unas bolitas o algo. Pero se dieron cuenta que para poder diagnosticar un cáncer de pulmón se tenían que hacer mínimo 450 tomografías. Esto se llama intención a tratar, es decir, cuántas pruebas deberías de hacer o cuántas veces debería someterse la persona a prueba para poder diagnosticarla. Y tenía una intención a tratar de 450 a 1. Cosa distinta, por ejemplo, con la mastografía, que tiene una intención a tratar de 10 a 1. Por cada 10 mastografías que se hacen, una va a salir, una si va a ayudar a diagnosticar cáncer. Ok, no todas ayudan. No todas ayudan, pero en general hacer mastografías con ese número, con esa intención a tratar es muy. Es que es algo bueno. No es. Es muy poco a diferencia, por ejemplo, de una tomografía que tiene que ser 450. Entonces por eso ya no se hizo. O sea, por eso no se toma eso. Hay otros estudios de sangre que podrían ayudar, pero hoy por hoy no hay una forma efectiva de poder diagnosticar de manera temprana el cáncer de pulmón. Pero sí se puede prevenir dejando de fumar y muy probablemente los babes. Puta madre. Pero tu cuerpo, tu destino. Pero de caso para mí. Entonces, ¿qué estudios nos deberíamos hacer como para monitorear nuestra salud, monitorear que no tengamos cáncer? Alguna madre así. Algo que les gusta mucho a las personas. Doctor, no tendré cáncer porque una vez llega un paciente conmigo al IMSS cuando trabaja. Doctor, vengo que me hago una tomografía. Y yo no quiero un kilo de jitomates también, un kilo de aguacates. No, porque mi primo tuvo cáncer de cerebro. Entonces, yo no voy a hacer la de malas que lo heredé. Muchos cáncer no se heredan. Aumenta el riesgo. Pero volviendo a la pregunta. A ver, basándonos en que, hablando específicamente de cáncer. El principal cáncer es cáncer de pulmón, pero ya lo descartamos. De ahí sigue el cáncer en hombres y en mujeres. El principal de mujeres es el cáncer de mama y después el cáncer cervicoterino. Y de hombres es el cáncer de próstata. Entonces, va cáncer de próstata. La mejor forma de diagnosticarlo es que todos los hombres, después de los 50 años, antes decían los 45, pero hoy se sabe que después de los 50 o desde los 40, si hay factores de riesgo, son de la raza negra o su papá o su hermano tuvo cáncer de próstata desde los 40. Pero si no tienen antecedentes hasta los 50, hacerse un tacto rectal, no antígeno prostático, porque de todos modos no nos va a ayudar. Lo mejor es un tacto rectal con un urólogo. No cualquier. Tiene que ser un urólogo. Los urólogos tienen esta capacidad porque lo hacen, todos los días y muchísimas veces de poder, con el simple hecho del tacto, poder sentir si la próstata tiene características para cáncer o solamente está crecida de manera normal. Ok. Entonces, por eso ese es el primer estudio. no hay un estudio de sangre o por fuera alguna radiografía o algo? El antígeno prostático y el ultrasonido de próstata contribuyen a corroborar algo. Decía, pues mira, si está un poco elevado el antígeno prostático o la próstata si se ve crecida. Pero por ejemplo, el cáncer de próstata no crece hacia afuera, crece hacia adentro. Entonces la próstata puede estar de tamaño normal y eso de todos modos tener cáncer, pero la textura es lo que va a ayudar. Ok. Entonces por eso el ultrasonido no necesariamente va a ayudar y el antígeno prostático cuando ya está, cuando ya hay cáncer ya está, ya es cuando se empieza a elevar. Entonces mejor lo ideal es un tacto. Eso es uno. Que muchos no quieren, verdad? Su maldito heteropatriarcado opresor, su maldito micromachismo. Prefieren no hacérselo y morirse de cáncer. Así es. El segundo es la mastografía. Cada año después de los 40 años en las mujeres, todo cada año mastografía, cada año Papa Nicolau. ¿Qué otro? Para el cáncer de colon, que es el tercer tipo de cáncer más, más frecuente en todo el mundo. Después de los 50 años valdría la pena hacerse una colonoscopía. Eso está como en si no, pero si pueden hacerse una colonoscopía después de los 50 años, tuvieran o no antecedentes. No, no quieren hacerse la colonoscopía. Es decir, no sé quién es meter una camarita por ahí adentro porque dice, doctor, si no me meto un dedo, me voy a andar metiendo otra cosa. Hacerse una prueba de sangre oculta en ese, es decir, ver que no haya sangre en la popó. Este se llama la prueba de Guayaco. Ese es otro. Y son como los estudios que más se tienen que hacer. No. Y como y esto es lo que iba a decir hace un momento cuando me preguntaste lo del tacto. Al final, todos los diagnósticos en medicina, todos, prácticamente todos se hacen de acuerdo a lo más importante que son los signos y síntomas del paciente. Ok. Y sus antecedentes. O sea, mandar a estudios porque luego muchos dicen, doctor, ¿qué estudio me tengo que hacer? Ve allá en la consulta, siéntense con el doctor y ver cuál es su contexto para ver cuáles son los estudios que a ustedes se les hacen necesarios. Pero nada más ver, ay, pues me voy a hacer este estudio para ver. Porque aproveche la promoción. Hay un buen de laboratorios de aproveche su checkup médico de 45 elementos que le incluyes. Luego personas de 35, 40 años haciéndose densitometrías para ver si no tiene osteoporosis. La densitometría se tiene que estar hasta después de los 65 años. O antes, si hay ciertos contextos. Entonces no va por. Ay, aproveché para hacerme un ultrasonido de hígado. No vaya a ser la de malas. Y luego salen con quistes en los hígados, que los quistes en los hígados son bolitas de agua, por decirlo. Ok. Que no son nada malo. Pero entonces me salió un quiste. Ya te la tienes. Y luego van con un médico que es charlatán. Hay que hacerles estudios. Fíjese, doctor, que me duele acá. Es por su quiste. ¿Qué? Los quistes no duele. No sé. O luego también, no sé. Personas con diabetes que no se controlaron, desarrollan insuficiencia renal en términos sencillos, que el término efectivo es enfermedad renal crónica. Pero la insuficiencia renal no duele, amigo. No duele. No duele. O sea, duele ya hasta que estás muriéndote. Sí, porque la insuficiencia renal es que los riñones no funcionan. Son insuficientes. Entonces no duele. Pero no te duele. No. Cuando yo no tomo agua, me duele aquí atrás, güey. Ah, bueno, pues puede ser por otra cosa, pero por el riñón no es. Por no tomar agua. No es por eso. No. Entonces cuando me dice, le digo, señora, ya tiene algún grado de enfermedad renal crónica, está en estadio. Con razón me duelen los riñones. Ay, porque hay días que yo no tomo agua y me empieza a doler la espalda baja. Exacto. Ese es el término correcto, porque luego me duele mi riñón. Ay, no, le duele la espalda baja, que ahí está el riñón es otra cosa. Pero, pero coincide con que no tomo agua. Puede coincidir por otro, pero no es por la razón, porque eso no va a generar. A ver, para que el riñón duela, tendría que inflamarse hacia afuera, como en un proceso infeccioso, como en una pielonefritis, que es la inflamación del riñón en términos sencillos. El riñón está cubierto por una capa que se llama la cápsula de Gerota. Esos ya son cosas más de médico que no me gusta decirlo. Porque aparte, para qué hablo así con términos científicos? Por una capita de plástico, como muchos órganos. Si esa capita se estira, si duele, porque está con inervación, o sea, tiene nerviositos. Pero es muy raro que un riñón se inflame. Al contrario, los riñones con personas, no me dejarán mentir las personas con insuficiencia renal, se les hacen chiquitos. Entonces los riñones no duelen por la insuficiencia renal. Pueden doler cuando hay procesos infeccios. Ahí sí. Cuando duele la espalda y está asociado a síntomas urinadas, te arde para hacer pipí, pujas para hacer pipí, cambios en el olor y en el color de la orina. Ahí sí puede. Pero los riñones no duelen. Entonces luego es... O luego otra típica. Me arde la garganta. Creo que tengo infección en la garganta. Ah, no. Tiene una faringitis, pero de eso a pensar que la razón por la cual le duele es por una infección, pues por otra. La faringitis es la expresión de un malestar, ¿no? La faringitis es la inflamación de la faringe. Y ya. Y la faringe se puede inflamar por un buen de razones. Ok. Desde que te metes un lapicero y se te inflama, ya eso es faringitis. Ok. Y claro, hay faringitis infecciosas y dentro de las infecciones o las faringitis infecciosas pueden ser por virus o bacterias. Entonces, no porque te dé una faringitis quiere decir que requieres antibiótico. A lo mejor por el simple hecho de estar hablando ya ahorita que llevo dos horas, ya se me inflamó. Y a lo mejor te da faringitis, ¿no? Sí. Pues sí, porque se me inflamó la faringitis. Pero como no hay infección, pues te va a bajar en corto. Así es. Ok. Ah, claro. O cambios de temperatura. Por eso el frío no enferma. Ay, es que me enfermé porque hacía mucho frío. No sea ridícula, por favor. Lo que sí, si tú estás hablando mucho que ahorita está caliente la garganta, me salgo y hace frío, se me va a irritar. Por el cambio de temperatura. Y eso es una faringitis, no requiere. Y aclaro, en una faringe irritada es más fácil que pueda llegar un virus o una bacteria. Es como si me rasgo acá, se me descarapela, se queda al rojo vivo. Es más fácil sobre esta lesión que llegue un virus o una bacteria. Pero si la cuidó, no se va a infectar. Lo mismo la garganta. Entonces, cuando me enfermé por el frío o la otra, su otro mito. Voy a tomar harta naranja para la vitamina C para aumentar mis defensas si no me vaya a dar gripa porque la vitamina C evita la gripa. Mentira. Tengo un hilo en Twitter y de todos modos lo voy a arrojar. Yo creí que sí, güey. No. No voy a decir marcas porque así como no me voy a pelear con personas, no me voy a pelear con marcas. Solamente ni con los de refresco. Hace rato dije Sprite, pero ya no vi. Pero hay un buen de marcas, ustedes saben cuáles, que de, iba a decir la marca, que de vitamina C y así, que no. Y no porque tenga miedo que su aderogil, que su, que otra cosa utiliza en el aderogil, este, el redoxón que trae vitamina C para aumentar el sistema inmunológico. Es que no me estoy, estoy muy cansada, doctor. No me harán falta unas vitaminas. Ay, señora, trae su glucosa en 400. No cree que por eso se sienta cansada más bien. Tal vez. Tal vez. No sé, lo he pensado, no lo he acordado. Trae su presión en 180, 90. No cree que por eso le duele la cabeza. Es que me hacen falta unas vitaminas. Y aún así, me dice, doctor, no me harán falta unas vitaminas. Le digo, sí, claro, a todo mundo. ¿Y sabe cuál es la mejor fuente de vitaminas? Las verduras. Y el 90% de las personas que vienen a mi consulta y que les pregunto qué comieron en las últimas 24 horas, no comen ni una sola verdura. Refresco. No, sí comí verduras, doctor. Me eché ayer mi pechuga empanizada con lechuga y jitomate. Esas no son verduras. En la marucha, en venía la verdura. No, mames, sí. Entonces, si quieren ustedes aumentar sus defensas a través de consumir vitaminas, coman verduras. Esas son chayote, calabaza, brócoli, ejotes, espinacas, nopales, acelgas. Esas son verduras. Es lo mejorcito. Es lo mejor, pero son los mismos que dicen necesito unas vitaminas. Son los mismos que dicen es que es mucha pastilla. O sea, si quieren tomar, al final las vitaminas son medicina. Entonces, si están pastillándose, yo siempre soy más partidado que mientras menos medicamentos, mejor tomados. Sí, sí, sí. Entonces, esto lo digo por lo de la vitamina C y lo del frío y lo de la faringitis. Entonces, el riñón no duele, amigo. Entonces, la insuficiencia. El riñón no duele. Y volviendo más para atrás, no sé por qué se murió, qué cáncer tuvo este señor, pero lo que decía de que su metabolismo te ve es mentira. Voy a hacer un video de eso porque ya muchos me han dicho, pero no está mal hablar de las personas que ya no están en este mundo. No me importa. Habla de su trabajo. No me importa. Habla del trabajo de Frank Suárez. Carnal, yo creo que la parte dos queda completamente abierta. Ahorita vas a ver, tengo un putero de preguntas que no te hice, pero la práctica se desembodió. Con el Roberto Martínez también había un buen y no pudimos porque yo hablo y hablo y hablo y hablo. Pero está chido, güey, así da cabida hacer más partes. Sí, porque luego uno se quedan bien callados. Yo lo sé. Sí, hay invitados que sí, no, las monosílabas, güey. Y yo, ¿Para qué vienes, cabrón? Ajá, exactamente. Dame contenido, dame contenido, dame contenido. Cotorreanme. Cotorrean, pero la gente no. Pero sí vamos a hacer una parte dos para hablar ahora así de medicina porque ahora hablamos de mucho chisme. Y a ver si yo te llevo a Puebla, güey, ahora para la parte dos. Ahora que vaya a Puebla. ¿Estará chingón? Lo llevo. Entonces ya casi para cerrar tienes algo que decirle a tu audiencia, a la gente, güey. El micrófono está abierto para ti. No crean en los charlatanes, amigos. Y yo sé que es muy fácil decirlo. Lo difícil es identificar cuándo es o no charlatan porque puede haber la línea muy delgadita porque creo que, no sé si Frank Suárez era médico. No, no era médico. Se letró por su parte, según entendí, pero no era médico. Por ejemplo, hay otro doctor, esto tampoco nunca lo he dicho y a ver si no se deslocan porque lo quieren mucho en España, pero ya he visto que otros médicos chiquitos han empezado a desmentirlo. ¿Cómo se llama? Que es doctor de la rosa. De hecho, yo cuando lo vi, dije, ay, que usted se ve que habla muy bien, pero les digo, por eso entiendo mucho a mi Tenochu Huerta, malditos blancos heteropatriarcados cisgénero, porque como este tipo es español, guapillo, habla así, muy así, tipo Víctor, no digo, no, mira, lo quiero mucho a mi amigo Víctor. Eres un grande Víctor. Pero este doctor de la rosa anda saliendo así y habla este, como los caballeros del zodiaco y habla. Dice un buen de mentiras que no, pero como lo dice muy seguro y lo habla y así como tipo muy así del típico doctor, le creen. Como dice Franco Escamilla, dilo con huevos y la gente te cree. Te lo va a creer. Entonces, él también, y él sí es doctor y hay un buen de doctores también. Por ejemplo, hay doctores que inyectan sueros vitaminados que para aumentar tus defensas y eso también es otra mentira. Entonces, tienen que ser muy cautelosos para poder identificar a los charlatanes porque insisto, sé que es muy fácil decir no creas, pero cuando el médico incluso es el mismo charlatán, cómo creer o no creer. Entonces, de ahí la educación, acercarse a personas, no me crean a mí, siempre eso he dicho, no me crean lo que yo les digo, todo es con evidencia científica, todas las referencias las dejo ahí. Entonces, no me crean a mí, no nos crean ahí y vean que quien se lo dice no tenga conflicto de interés porque justamente uno de los videos que veía del doctor De La Rosa tiene como 3.5 millones de suscriptores. Uno de estos doctores que lo desenmascaraba demostró que sus fuentes bibliográficas tenían conflicto de interés. Salía hablando de probióticos y de cosas así, de que va a probióticos para bajar de peso y esto, pero los estudios que demostraban los había hecho la misma farmacéutica que anunciaba el producto. Eso se llama conflicto de interés, como le decían. No, pues estos audífonos son los mejores y se escucha súper bien, los mejores podcast. Yo los vendo, ¿no quieren? Sí, ya está como, pues mejor de que es publicidad. Entonces, no, yo por eso ya no anuncio nada. Es muy, muy raro que anuncie porque dije no, 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 no voy a, no, no voy a vender mi credibilidad. Lo más valioso que tiene una persona es su credibilidad y más como médico, no? Entonces no voy a andar yo anunciando cosas que no. Si son cosas muy sencillas que luego si me invitan que tenis o así, o incluso yo, yo promociono muchas cosas. Hay personas que me dicen apenas me hace, bueno, apenas hace como medio año me fui a Escaret y muchos creyeron que y andaba subiendo ahí historias y todo. Creyeron que estaba anunciando. Lo hice porque yo quería, o sea, que no puedo anunciar cosas porque yo quiera, pero no, no es muy raro. O sea, cuando etiqueto es porque hay algo me gusta. Cuando hablan algún resto que soy últimamente me ha dado por ser muy fan de los restaurantes. Me dan ganas de hacer una sección en mi canal que nada más sea para ir a visitar restaurantes y los etiqueto si me gustan. O sea, pero tú pagas lo tuyo. Sí, porque me voy a andar pagando. Ay, no, págueme como influencer. Ay, no sean ridículos, paguen ustedes. Estudien para ganar dinero, trabajen. No, no digo que esto no sea un trabajo, pero si quieres retribuir. Es como todo en esta vida. Tú cuando empiezas a estudiar medicina o alguna carrera no ganas luego dinero. No, pues no. Pues vas construyendo, llega un momento donde vas a ganar. Pero sí a mí, a mí eso de, ay, voy a pagar como influencer. A menos que te lo ofrezcan, ¿no? Ah, sí, cuando te lo ofrezcan. Que aún así a mí me da mucha pena, ¿eh? Sí. Apenas fui a una plaza que está muy cerca de mi casa que se llama Explanada allá en Cholula. La chava de Starbucks me quería regalar un café. Le dije, no, amiga, no, 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 que son locales y que te dan de su trabajo. Uy, eso mismo. Luego me invitan allá en Puebla de, ay, ven, ven aquí o ven acá. Mire, les digo, voy, yo pago lo mío, te anuncio y está perfecto, pero no me gusta. Cuando son empresas grandes, ay, tienen un buen dinero. Ni mo que se queden pobres, ¿verdad? Denme a mí. Pero no, cuando son empresas chiquitas no me gusta. Yo lo hago por el mero gusto o de plano, si me gusta o no me gusta. O sea, insisto, la credibilidad. Sí. Como apenas hubo en Twitter, me puedo seguir, hable y hable y hable y hable. En Twitter apenas hubo un chisme de una niña que subió, que se peleó con otra que vende como leggings o no sé. Se hizo viral en TikTok, ¿no? ¿Tú no supiste de eso? Amiga, es de tu edad. Unas niñas que venden sus leggings, pero se le ven todo transparente, se les ven las nalgas ahí. Y entonces la otra dijo, ¿cómo voy a anunciar su producto si se me ven las nalgas? Y la otra dijo, no, pero tú te, yo te los di, ahora paga, o sea, no los quieres anunciar, paga. Pues empezaron a pelear ahí porque le patrocinó y no le patrocinó. Ya te acordaste, ¿no? En Twitter se hizo muy viral. Y pues ahí, por eso paguen lo suyo, no anden de rir. Ay, quiero ser TikTok. A mí me da muchísima pena, de verdad, me da mucha, mucha pena porque no, 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 mejor uno hay que trabajar. Y esto es trabajo, esto es trabajo, no nada más salir con su cara bonita y eso y yo, no, trabajen. Por favor, hablaste por muchas, güey. Sí. Octavio, eres un rifado, güey. Muchas gracias por tu tiempo, por venir hasta Guadalajara, que he rifado por eso. Éxito ahorita en tequila, ojalá seas muy fuerte y no tomes nada. O píllate un cantarito sin alcohol, son muy ricos para que los pruebes. Es que luego traen refresco, ¿no? Sí, traen refresco. Y de verdad que no tomo refresco. Traen refresco. Es muy, muy, muy raro que tome refresco, no me gusta, es muy dulce. Traen cítricos y squirt. En un poquito, voy a probar ahí. No te quedas con las ganas, güey. Sí, para nada. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver este video. Si llegaron hasta este punto, comenten un estetoscopio, es con E, ¿verdad? Estetoscopio. Estetoscopio con E. Ok. Comenten un estetoscopio, un emoji de estetoscopio, solamente para saber que llegaron hasta este punto, o un emoji de un doctor, o algo así nomás para saber que llegaron. Y nos vemos en el siguiente realidad. Espero les haya gustado y esperen la segunda parte. Ahí nos vemos. Adiós, amigos. Cámara. Les gusta el chisme. Adiós, amigos.